Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va 5 con 30 y aparentemente el sol no va a surgir hoy en esta jornada ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana de cada día, mitad de semana El ombligo de la semana hoy es 8 de mayo y lo decía antes Aparentemente con este tiempito hoy el sol no aparece Ya vamos a tener detalles al respecto de cómo va a estar el tiempo en lo que resta del día Y también de la semana Pero como siempre un aplauso para el gran equipo de la mañana de cada día Equipo completo, la seguimos remando Y con mucha información en esta jornada y la primera de ellas Y ya voy a saludar a Aníbal, tiene que ver con esta peligrosa reaparición de la ACA En la zona norte del país, Aníbal, buen día Hola Carlos, hola equipo, hola audiencia, maíz de Meneco Y bueno, efectivamente en la zona norte del país ya se confirma la existencia de tres grupos criminales Además de lo que ya conocemos, el EPP, el ejército Mariscal López Ahora la extinta agrupación campesina armada que se reagrupa Y justamente con hermanos familiares de aquellos que lideraban inicialmente este grupo Jara Larrea se presume que ahora, vemos tres ahí en las imágenes Y por supuesto el que filma, serían cuatro los integrantes de este grupo Y reaparecieron ayer, se adjudicaron un atentado realizado el 21 de abril pasado En la estancia Oro Verde, jurisdicción de Arroyito Mostraron las armas que se llevaron de los peones Y realizaron un par de advertencias por sobre todo a los ganaderos, los productores agrícolas de la zona Como así también a los propios trabajadores de estos establecimientos Vamos a tener detalles también y después en forma inextensa Escuchar esta proclama que hicieron totalmente en Guaraní Y en otra noticia destacada vamos a hablar del gasoil, del dólar y de los camioneros ¿Qué pasa en este sector, Diego? Buen día Buen día, Carlos El saludo para los compañeros y para la teleaudiencia Prácticamente el sector de camioneros fleteros se encuentran en pie de guerra Sostienen que el negocio se ha vuelto insostenible A raíz de la suba del precio del gasoil tipo 3 El gobierno habla de aguantar unos 45 días más o 30 días más con el precio actual 8 días de tregua Sin embargo, aparentemente después de esto vendrían los cortes de rutas En el caso que el Estado o el gobierno, mejor dicho, no tenga la capacidad de sostener los precios del gasoil Y en la información deportiva, Cerro Porteño empató por Copa Es Sol, ahí está, ya presta para informarnos No sale el Sol, pero... Claro, acá estamos, acá estamos con toda la energía Buen día para todos aquellos que ahora arrancan su mañana como nosotros 5 de la mañana, 33 minutos Jornada así, lluviosa según la dirección de meteorología 90% probabilidad de precipitaciones, tormentas eléctricas en Capital Vengo desiniciando todos los días estas mismas condiciones climáticas Pero es lo que anuncia meteorología para esta semana prácticamente Humedad del 95%, viento en calma Mañana como va a estar, les indicó la máxima, llega a 28% Pero eso sí, hay una baja probabilidad de lluvia Así que crucemos los dedos de que mañana así ya nos detreva un poco la lluvia Probabilidad, les decía, del 20% en Asunción y Gran Asunción Y para esta jornada, atención, porque hay una alerta meteorológica Que afecta principalmente a la zona de Misiones y también a la zona de Pilar Así que enseguida vamos a estar repasando también ese aviso meteorológico Para estos puntos del país Ahora compartimos temas más importantes, los más resaltantes de la jornada Exactamente los temas resaltantes que aparecen en la portada de los diarios esta mañana Vamos a arrancar con última hora Algunos de los títulos, después a las 6 ya hacemos el repaso completo Última hora en portada, la presión ciudadana puede forzar pérdida de investidura de abogado El titular del Congreso admite que la temperatura ambiente marca el camino Mañana está previsto tratar el proyecto de ley que reglamenta la pérdida de investidura En coincidencia con la pretendida sanción al senador Colorado Hasta ahora son 10 los parlamentarios que apoyan la pérdida de investidura de Víctor Abogado Falta uno para la firma Para la firma, pero faltan muchos legisladores más que apoyen para sacar el abogado del senador 23 o 30 Y eso es lo que se va a establecer justamente mañana Si son 23 los votos requeridos son 30 Pero algunos optan porque sea 30 Mayoría calificada La fotografía en portada anuncia en frente frío con 10 grados de temperatura y ascenso del río Lo que veníamos nosotros también hablando, advirtiendo al respecto Y bueno, vemos ahí de qué manera miles de familias van abandonando sus hogares Ante el avance de las aguas del río Hubo una suba nuevamente en Asunción Lo que genera preocupación porque va a movilizar nuevamente gente Y en los títulos deportivos esta mañana, última hora Primero en el parque, destaca el partido de Cerro Porteño Que igualó uno a uno con Nacional en Montevideo Y por diferencia de goles, culminó líder en el grupo E Más títulos A ver qué nos dice la Nación en portada Capaco denuncia que cuatro ministerios no licitaron aún ninguna obra Salud, educación, vivienda y justicia El titular del gremio, José Luis Heisegui, dijo que desde que asumió el nuevo gobierno Estos no presentaron ni una sola licitación para obras y servicios La cual paraliza parte de la economía Y ese es el cuestionamiento que le realizó el presidente de la república a sus ministros El consejo justamente de ministros y el que encabeza el lote de ministerios con menor ejecución Es la cartera de obras públicas con tan solo 19% Y casi el total de este 21% de ejecución presupuestaria ¿En qué va? Pago de sueldos Gastos rígidos Y es el motor de la economía Uno de los motores, sí Vamos a más títulos Un poco más abajo Ganaderos gestionan uso de rutas extranjeras Ante la falta de atención a caminos nacionales Otro título destacado esta mañana por el diario La Nación Y en su portada deportiva Golazo de Arza y Cerro es primero El ciclón logró la igualdad antenacional En la subgrana conocerá el lunes a su rival de octavos de final Instancia en la que definirá de local Fernando Juguero, entre otras cosas, dijo Tuvimos el control Un poquito más arriba Olimpia vence a General Díaz Pasillo al tricampeón Que sigue imparable, dice este diario 4 a 1 Le ganó Olimpia a General Díaz Con polémicas de por medio una vez Ya está el tricampeonato Ahora es simplemente mantener invicta la valla Dos partidos le quedan a Olimpia Contra el Quelito Y contra Guaraní en la última Ahí está, muchas gracias Edwin Hay más información Algunos de los temas destacados de esta jornada ¿Y qué va a pasar con el de Tabe? Después de descubrirse esta estructura Que supuestamente permitía el ingreso masivo De productos de contrabando en nuestro país Informaron que no desaparecerá el de Tabe En todo caso van a trabajar en su reestructuración Esto, repito, luego del escándalo de las coimas Que desatara las polémicas O que se desatara la semana pasada Desde el área de coordinación anticontrabando Remarcaron que en caso de desaparecer Quedaría el arco libre para más ilícitos De hecho, en estos momentos Es el Departamento de Delitos Económicos Es la Policía Nacional Que está realizando los controles En los diferentes puntos del país Bueno, momento de hablar de los baches de Asunción Porque desde la comuna capitalina Y desde la dirección específicamente De obras de la municipalidad Admitieron no tener la capacidad De cubrir todas las necesidades de bacheo en la ciudad Y eso se ve, se percibe, se siente Detallaron que no se puede dar abasto Y que la comuna está en falta con la ciudadanía En ese sentido Cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos Veintidós ocho La temperatura a estas horas en Asunción Ya está con nosotros Raúl Bogarín Que nos va a hacer un adelanto De lo que pasó en noche y madrugada Raúl, ¿cómo te va? Buen día Buen día, Carlos Para el equipo y para vos que estás en casa también Vamos a hablar acerca de lo sucedido En la noche y madrugada Lo que pasó en la ciudad de Limpio Una pelea entre adictos Que derivó a la muerte de uno de ellos Estamos hablando que esta persona Que fue víctima fatal Contaba con frondosos antecedentes Ocurrió en la fracción cuacristal De la ciudad de Limpio Otro hecho que sucedió también Muy llamativo en la ciudad de Limpio Tiene que ver con un menor de 17 años Que robó un colectivo Y fue a tirarlo en el río Eso lo vamos a desarrollar en instantes Porque fue algo muy peculiar Lo que pasó En Piquete Cuerra Ah, se va y llegó Sí, y esto también ocurrió en Limpio Sí, entre dos en la zona del cuacristal El cuacristal, exactamente Uno de los asentamientos Esta persona fue identificada como Walter David Ortiz Colmán De 35 años En tanto el supuesto autor del hecho Benito Benítez Galeano De 24 años Alias Coco Que recibió una estocada sin gravedad Posteriormente fue trasladado Hasta el hospital local Con custodia policial Además fue detenido Y derivado a la comisaría novena De la ciudad de Limpio Escuchemos lo que pasaba en ese momento Se presume O sea que presumimos En este caso Que se trataría de Algún crimen pasional O Alguna repartija de drogas Ambos eran adictos Ambos eran adictos Se pelearon Y era fuerte Fuerte Porque El otro se quería defender O sea que ella se iba Y entonces salió Lo que estaba encargado Y le siguió con un estoque Y ahí le jugó todo mal Ahí le clavó Hay mucha Y mi vecina también vio Vamos a este otro caso Antillas y teniente Rolón Diera Ocurrió este caso Donde una persona Que iba caminando Ya rumbo a su vivienda En la ciudad de Lambaré Fue interceptado Por dos personas Que iban a bordo De una motocicleta Y en ese momento Le despojan De su aparato celular Y también De su billetera Que contaba Con todas sus pertenencias Él intentó Defender eso Por CGO Con los delincuentes A la vez Uno de los que iban En motocicleta Realizó tres disparos Dos de los disparos Impactó contra su muslo Izquierdo Esto produjo Que él vaya Hasta el hospital Del trauma Escuchemos Lo que decía El comisario Interviniente Según Vecinos Que vieron O auxiliaron A este muchacho Manifestaron Que dos personas Sexo masculino A bordo De una motocicleta Le despojaron De su aparato celular Y su pertenencia Y tras el forcejeo Estos malvivientes Le dispararon Dos a tres tiros Contra su humanidad Ya en instantes Vamos a desarrollar Todos estos temas Y además Algunos temas peculiares Que pasaron En la noche Y madrugada Quedan dos temitas Una de ellas Uno de ellos Tiene que ver Con el tema Del joven Que robó el colectivo Y fue a tirarlo En el río Y el otro Que robó una moto Y le quiso vender A quien A su propio dueño Genial Genial Bueno Y fue detenido Fue detenido Dos personas Que además Tenían en su poder También dos motocicletas Robadas Bueno Vamos a tener detalles De estas y otras informaciones En instantes Ya después Con el desarrollo Aquí con Raúl Boganin Pero hay más Noticias que compartir Vamos a hablar De la evaluación De las urnas Para los próximos comicios Y esto que se está Analizando Porque desde el Tribunal Superior De Justicia Electoral Se muestran abiertos A la utilización De urnas electrónicas Qué debates Está armando Con respecto a este tema Esto de cara A los comicios futuros En la jornada de ayer Un grupo de técnicos Se acercó A la Comisión de Hacienda Del Congreso Para el tratamiento De dicha posibilidad Y hablemos nuevamente Ahora De aquel operativo Realizado la semana pasada En la zona de Piradí Está en el departamento De la Mambay Habló el ministro Del interior Juan Ernesto Villamayor Tras la serie De denuncias Presentadas por los familiares De los abatidos Por sobre todo Los familiares sostienen Que estas personas Fallecidas No tienen absolutamente Nada que ver En el tráfico de drogas Sino que estaban Ahí en el lugar Trabajando En una construcción A propósito El ministro del interior Juan Ernesto Villamayor Todos los fallecidos En aquella balacera Tenían alguna relación Con el comando vermelho Esto Repito Luego de que varias familias Reclamaran Por la irresponsable Tarea Policial En abrir fuego Sin saber Quienes eran los criminales Y quienes no En tal sentido Parientes Algunos fallecidos Anunciaron Incluso La realización De demanda O presentación De demandas En contra del estado Paraguayo De hecho Que ayer Estuvieron ya En el senado También Y después Se trasladaron Hasta la fiscalía De derechos humanos Momento De hablar Del caso Crimen Carolina Marín En ese sentido Ramón Amelgarejo Afrontará Un nuevo juicio Por determinación De la cámara De apelaciones En Caguazú Recordemos Que la mujer Ya fue condenada A siete años De prisión Por la muerte De Carolina Marín En el año 2016 Esto ocurrió En la ciudad De Baquería Departamento De Caguazú Otro de los sentenciados Por el caso De Tomás Ferreira Quien recibió Una pena De quince años Acá los compañeros Están cantando Esta música A sol A manota De quebranto Bueno Si Estaba Ni la problema Segunditos Para las seis De la mañana En la República Del Paraguay En instantes Van a sonar Los despertadores En esta jornada De miércoles Mitad de semana Ya rumbo Hacia el fin De semana Seis de la mañana Ahí está Que suenen Los despertadores Arriba Gente con ánimo Con actitud Que suene música De pasarela Después para sol Bueno Temperatura De veintidós No va a variar Mucho De acuerdo A metodología Ya en instantes Ella nos va a comentar De cómo va a estar El clima Húmedo Lluvioso Complicado En los próximos días Exactamente Eso es lo que indica Meteorología Para esta jornada De miércoles Mitad de semana Mirá que tuvimos Una semana Una semana pasada Por agua Prácticamente Todos los días Esto se va a mantener Hasta el fin de semana Por lo menos La probabilidad Noventa por ciento En este día Miércoles Vemos justamente La posibilidad De tormentas Eléctricas La máxima Llega A veintiséis Grados La humedad Elevadísima Hace que todo Sea un poco Más pesado E incómodo Viento En calma A estas horas Esto es para Asunción Y gran Asunción Así que ya les comento Tempranito Estos datos Del tiempo Para mañana Cómo va a estar En este punto De la capital Indicamos los siguientes Datos Mínima veintidós Máxima veintiocho Probabilidad de precipitaciones Del veinte por ciento En el pronóstico extendido Veamos qué es lo que indica Justamente para los próximos días Se me organizan El día viernes Mínima veinte Máxima veintisiete Cien por ciento Probabilidad de lluvia Mira el sábado Mínima dieciséis Máxima veintidós Probabilidad de lluvia Del setenta por ciento Incluso tormentas eléctricas Y parece que el domingo Ya por fin Vamos a tener un lindo día Mínima catorce Máxima veintitrés Baja probabilidad de precipitaciones Del diez por ciento Durante la jornada Se va a presentar Parcialmente nublada Así van a estar los días Aquí en Asunción Y Gran Asunción Vamos a los datos del tiempo En otros puntos del país Como se presenta Este día miércoles Mitad de semana Arrancamos con Concepción Como siempre Mínima veintitrés Máxima veintinueve Para Concepción Salgan preparados Si hay probabilidad De tormentas Pedro Juan Caballero Mínima veintidós Máxima veintiocho grados También hay probabilidad De lluvias En la zona de San Pedro La máxima llega a veintisiete grados En la zona de Coronel Oviedo Mínima veintiuno La máxima llegaría a veintiocho grados Vemos las mismas indicaciones Parece que va a llover O por lo menos Hay probabilidad En todo el territorio Nos vamos hasta el Alto Paraná Mínima veintidós Máxima veintiséis grados En el sur del país Vamos a la ciudad de Encarnación Mínima veintiuno Máxima veinticinco Lluvias también Y tormentas en Encarnación En la zona de Pilar Y en Bucú Mínima veintiuno Máxima veinticinco grados También se ve La probabilidad De lluvias Y tormentas eléctricas Cruzamos al Chaco Atención gente de Fuerte Olimpo La máxima para hoy Treinta y dos grados En Mariscal Estigarribia La mínima prevista Veintidós La máxima llega a veintinueve Y en la zona de Pozo Colorado También cerrando la región occidental Podemos decir que hay probabilidad De lluvia en todo ese punto Del territorio Mínima veintidós Máxima veintiséis grados Así entonces va a estar Este día miércoles En diferentes puntos Del territorio nacional Deseándoles una excelente jornada Esta mitad de semana Que tengan un lindo día Que nos sigan acompañando aquí En la mañana de cada día Excelente Pero también hay más información Estos son los principales titulares A estas horas Acá la reaparición Un video perteneciente Al grupo criminal Agrupación Campesina Armada Se viralizó en la jornada de ayer En la filmación Se atribuyen El ataque registrado A la estancia Oro Verde El pasado veintiuno La prensa Norte sangriento Un hombre fue acribillado En la ciudad de Pedro Juan Caballero La víctima Hugo Escobar Alias Salame Quien habría sido administrador Del narco Jardis Pavan De la mañana con cinco minutos De nuevo Los colores hoy Rojizos Han arrancado esta mañana Inspirá cualquier poeta Este Aprovechando este momento Lástima que ya no hay poeta Aprovechando este momento Rapidito Un saludo A la ciudad de Caguazú Caguazú Está de aniversario 174 años La capital de la madera Los colores son de Caguazú Su historia dice que empezó Hace 174 años justamente Como un puesto de control Para ver que los bandeirantes No avanzaran Mira Usted no es de Caguazú Fui en su momento Ahora ya no El capital de la madera Me ablandé Hay una transformación importante Ahora con la duplicación De la ruta Que le va a dar mayor vitalidad Va también a esa zona Y ojalá que se apuren Apuren los motores Estás con el tema La duplicación Más todavía ahora El segundo puente Ahí todo el tema Bueno así amanece En Ciudad Capital Solamente la mano de Dios Pudo haber pintado Semejante obra maestra Qué maravilloso Sí No, no Cielo arrebolado Arrebolado Vamos a compartir Ya los títulos completitos ¿Le parece? Arrancamos con el diario Última hora La presión ciudadana Puede forzar pérdida De investidura De abogado El titular del congreso Admite que la temperatura Ambiente marca el camino Mañana Está previsto Tratar el proyecto De ley Que reglamenta La pérdida De investidura En coincidencia Con la pretendida Sanción Al senador Colorado En el segundo punto Del orden del día Figura el tratamiento De este proyecto De ley De reglamentación Si van a ser 23 votos O 30 Los requeridos Para disponer Que un senador Sea excluido Del pleno Mayoría simple O la mayoría Calificada Calificada Ingresa Y se trataría En 15 días Y sería el tema Si es que se tienen Los votos suficientes Los 11 Que avalen Primeramente Para solicitar Y después Los 30 Los 23 Recordemos Que también Están Los miembros De esta comisión Escratches Que están comprando Masivamente Huevos Si Los productores Avícolas Muy felices Anuncian Frente frío Con 10 grados Y ascenso Del río Bueno Se vienen Los días fríos Ya estamos De hecho En la época De bajas temperaturas De hecho Para hoy La máxima De apenas 25 25 grados Si Dice Crecida Desde este fin de semana Pronostican Bajas temperaturas Se irán lluvias Y aumento Del nivel Del río Paraguay Que causan Miles de Danificados Y en los títulos Verticales Familiares De los abatidos En Piraú Denuncian Alectado Ante Fiscalía De Derechos Humanos Esto fue ayer Aseguran Que no eran narcos A los agiles Llegó a hablar Se presentó ayer En el Congreso Y luego En la Fiscalía De Derechos Humanos La persona Que contrató A estos albañiles O sea Que quiere decir Aníbal Que estaban Mezclados Ahí Cuantos albañiles Que estaban Realizando obra Y después El grupo Individualizado Como miembro Del PCC Pero la policía Las autoridades Se ratifican En que hubo Un tiroteo De parte De los fallecidos También Dice Sorpresiva Visita de Marito A la corte A días de nombrarse Defensor público Abordaron Influencias En fallos Ya está la terna Ya está la terna Digo yo Hace Cuando fue La semana pasada En los últimos días La semana pasada El presidente De la república Firmó El decreto Por el cual Se establece Y promulgaba La ley Que dispone La audiencias Públicas Que fuesen públicas Las audiencias Tanto de la corte Del jugado Del consejo De ministros Porque ayer Por ejemplo No se permitió No se permitió Que participaran Los medios De comunicación La reunión Ayer Se abrió Al debate Y a las especulaciones Y ya de hecho Este título Lo dice Más abajo Ministro de vivienda Admitió que todavía No se licitaron Nuevas casas Recién En segundo semestre Es otro motor De la economía También la construcción De casas populares Está en España El señor Dani Durán Negociando Con una empresa Que se encargaría De la construcción De 200 departamentos En el complejo De Mariano Roca Alonso Y la misma crítica Va para el Ministerio De Educación Y Ciencias Ministerio de Salud Que generantes Licitan obras Pero no lo están haciendo Al pie de portada Analizan fuerte posibilidad De excluir autos Usados del selectivo Al consumo Eximirían también A motos Y vehículos De alta cilindrada Yo creo Que tienen que pagar más Al menos Los que son de lujo Sí Y también Los que vienen De Chile Tienen que pagar más Son autos usados Son contaminantes Rivas promete ahora Que pedirá su desafuero Si llega a requerimiento Imputado por cobro Indebido Y estafa Entre otros Estamos hablando Del congresista Tomás Rivas Tomás Rivas Tomás Rivas Arzamendia Un poquito más Al costado Por ahogar las penas En el Arroyito Hoy juega Libertad Libertad Enfrente a las 18.15 A Rosario Central La última vez Que un equipo paraguayo Visitó el gigante De Arroyito Fue Cerro Porteño Que venció A Rosario Central 2 a 0 En el 2006 Hace 13 años La última visita De un equipo paraguayo Ahí al gigante Arroyito Bueno Vamos a más títulos A ver Que nos dice La Nación Arriba Agenda Digital Mitic Da su versión Sobre millonario Plan de digitalización De los 45 millones de dólares Sostienen que En realidad No solo Se trata de la consultoría Sino también De productos Realizados Y softwares Más títulos El 8 de junio G5 Pro In-Out Music Traen a Manzanero Y Mosedades Qué bueno Eso va a ser genial Sí, seguro Más títulos Capaco Denuncia que Cuatro ministerios No licitaron Aún ninguna obra Estamos hablando De salud Educación Vivienda Y justicia El titular del gremio José Luis Heise Que Dijo que Desde que asumió El nuevo gobierno Estos No presentaron Ni una sola Licitación Para obras Y servicios La cual Paraliza Parte de la Economía Y más abajo Ganaderos Gestionan Uso de rutas Extranjeras Ante falta De atención A caminos Nacionales Ayer una reunión Con el canciller Luis Alberto Castiglioni Y más a la derecha Cartes Participa del día De la memoria En Israel Mañana se reunirá Con directivos De la universidad Hebrea Y por último El título que destaca También en portada La nación Privilegios Basí Galupo Nombra a prima De Nicanor Como directora En el SNPP Salario superior A los 10 millones De guaraníes Pero con viáticos Comisiones Entre otros elementos Alcanza O supera Los 20 millones De guaraníes 20 millones 20 millones Yo me quedé como mozo Nomás en el Congreso Dios mío Te prestó mi Jefe de mozo Sí, jefe de mozo Bueno Vamos a los títulos deportivos De la nación Resalta también En lo de Cerro Porteño Golazo de Arza y Cerro Es primero El ciclón logró La igualdad Ante Nacional La azulbirana conocerá El lunes a su rival De octavos de final Instancia en la que Definirá De local Por enfrentarse A un segundo Y un poquito más arriba Olimpia vence a General Díaz Pasillo al tricampeón Que sigue imparable Partidazo de William Candia Que hizo un gol Asistió para otro Dos de Ortega Y uno de Huito Fernández Vamos a más títulos ¿Qué nos dice? Crónica en portada Se ha formado una pareja Muy bien ¿Qué pasó? Al lado del Cuacallí Apareció el Cuabola Porfa El primer Cuase ganó su nombre Por su forma femenina Dice la izquierda El segundo Ya se imaginará Y el segundo Pero es un bache Bueno, en Cazapá Dice que sus aguas Son curativas Bueno, en el caso De la primera imagen Se hablaba de que Supuestamente tenía Poderes curativos Para aquellas mujeres Que querían ser mamá Y no podían Y se hablaba De esas propiedades Milagrosas En el otro caso No sé qué Para embarazarse Sí Las mujeres En Cazapá Y el otro para ayudar Porque acuérdense Que embarazarse Sí, bueno Algo así No depende solamente De un sector Claro, para ambos No sé Algo así Bueno, por ahí Si tú Claro Si tú No, no, no Por favor Bueno, dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Bueno Dice Critican Todo voy Se venden Dejémoslo ahí Ahí está Cuenta todo Dejémoslo ahí Actual vicepresidente Juan José Zapata Es el que le dijo 500 mil Guarani Sí, pero 500 mil Guarani ¿Cómo cuando se revela ¿Cómo cuando se revela el nombre Para ese poco, verdad? Porque primero Todo el 500 mil Y todo el mundo Cada año Cada año ellos eligen A la reina En su fecha Conmemorativa Que fue ayer justamente Su paseo de los yuyos Carmen Amarilla Se llama Muy bien Felicidades a la nueva Reina A la soberana Del mercado 4 Se nota que hemos conducido Elecciones de Nietzsche Claro Ellos establecieron Varias innovaciones Ellos establecieron El paseo de los yuyos La semana Del TDD Entre otros Que impulsaron Los propios trabajadores Del mercado 4 Bueno Saludos a la soberana Del mercado 4 Muy bien, Carmen Ahí está Alquila lavarropas Negoción para días húmedos Más que nada Lava ropa Seca ropa Seca ropa Nada no se seca Yo me compré esta semana Un seca ropa Porque Imposible Bueno El ciclón Tanteará a un segundón Cerro primero Del grupo Ahí está Y los títulos deportivos Ser primero Es muy importante Dice el título deportivo El míster juguero Quedó conforme Con el rendimiento De cerro Y sobre los refuerzos Destacó que no va a traer Por traer no más Recuperar al vasco Y al topo Será la prioridad Un poquito más arriba Nada que ver Olimpia no tuvo apuros Ante el aviador Y su invicto Sigue Edwin Y después en el bloque Podrías explicar Por qué es importante Ser primero En las rondas Ok Perfecto Dejamos esa tarea Dejamos esa tarea No, no, no Pero vos sabes que tiene De muchas aristas eso Por eso Muchas, muchas Por lo menos Hay muchos que dicen Que no es muy Recomendable No, que no es muy relevante Pero depende mucho Del plantel Que tengas Y la mentalidad Del plantel también ¿Verdad? Entre otras cosas Lo primero Evitas chocar Rápidamente Con los primeros De otros grupos Pero después Se puede hacer Sí, pero sí Que es el campeón Vamos a tener que ganar Al que venga No importa que sea El último El penúltimo El segundo Esa fue la actitud Olimpia Y tuvo tres Pero hay No, hay algunos empujoncitos Y no otros Tito Hacemos Hacemos un cafecito Después de siete y media Así nos reunimos Los quiero a todos acá Para debatir esto Sí, sí, sí No, a los preguntones A Diego A Diego Bueno Top camionazo Top camionazo En escándalo ¿Qué pasó? Suspendió su show Dice por esto Tuve miedo De que me desnuden Sí Pues ya está Los semidesnudos Sí, pero Sí Otra cosa Es que Directamente No, una cosa Es que le mata a mano Claro Eso es otra cosa Eso no se permite Nabila Ovelar Se llama Ah, ya Ese tipo Se mira pero no se toca Hasta ahí nomás Claro Como somos Teban Un comienzo así Por no apoyarse Dice el cristal Pero tan ahí Después leen Vamos a más títulos El intendente Pueyajú de Ciudad del Este Cada uno con su gusto ¿Qué pasó? La foto tiernita De Miguel Prieto Flamante intendente De Ciudad del Este Prendido a un amigo suyo Fue alzada en redes sociales Con propósito de tildarle De gay ¿Y qué si es gay? ¿Y cuál es el problema? Gay también Prieto Acá está Él hace su descargo Dice Me considero muy hétero Según dijo Le gustan las puñacueras Y no es del otro lado De hecho Creo que no sé Si está casado en pareja Él tiene una hijita pequeña Él es papá soltero Había comentado eso Que él es heterosexual Pero se sacó una foto Pero se sacó una foto Y obviamente Trajiversaron la situación Pusieron un título Abajo que decía Feliz aniversario Mi amor No sé qué No, ñañal E incluso Lo quieren tildar así Por eso En realidad que es una campaña Para de alguna manera Perjudicarlo de alguna manera Porque sabemos Cómo es Cómo es la gente ¿Verdad? Pero él dice Que nada que ver ¿Verdad? Claro Él hizo su aclaración Dice él Soy heterosexual Y que no tengo nada Contra la gente Y esto es propio de Paraguay Cuando querés denostar Atacar a una persona Lo tratás de gay Directo a la sexualidad Directo a la sexualidad La gente cree que por tratarte de gay Sos menos Claro Sos menos Claro Cuando terminan los argumentos En un debate En una discusión Cuando ya No tenés de qué manera Sustentar Array Y lo Bueno Así mismo Bueno Vamos Completemos los títulos Ya en instantes Va a estar Natanael Cáceres De La Costanera El pionero En medio del lío De bronco Lupe tiene razón Lupe y Ramiro Están enfrentados Los hermanos Exactamente En este caso Hay bronca ahí Hay una Hay bronca Ramiro le dice Que bueno Porque él le sacó Y le dejó poca plata Así de la nada Y según El pionero No Que está bien lo que Lupe Hice porque Ramiro Tiene un problema de salud Y tiene que apartarse Por un tiempito Sangre de su sangre Pero le mató a palos Porque Odebe Supe plata Ojo con las deudas Le manda a rotarse El hermano Sí, el hermano En Nueva Colombia Exacto Hasta los papás Están chupados ahí Sí Dice Epa, eres supe Uso mi cola Para hablar La top que inventó El cola lenguaje Son le cardoso Me vienen varios chistes A la cabeza Pero No No A esta hora No A esta hora No No Retórica total Claro Hay algunas mudas ¿Eh? Sí Son extraños ¿Qué hagan todos los idiomas? No Hay otra ¿Qué hagan todos los idiomas? Hay un idioma Lo que va a decir Bueno Ahí está Bueno Dejemos ya 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 se está componiendo esto ¿Eh? Basta Al solo El dinero Miche Bueno Nata Nata Hablando De No No ¿Qué tipo El de dos? Coincidencia No Quiero nomás decir Con esto termino Hay muchas compañeras Que le envidian al compañero Sí Es medio ¿Eh? Nata Es bilingüe en esto Nata 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 ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué tal Bueno Compañero Muy No 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 escuché nada Realmente Estaba conversando Aquí con el Ingeniero Pedro Cardoso El ex Coordinador De la unidad Ejecutora De la franja Costera Estamos viendo Lo que es Este muelle Que todavía No fue entregado Oficialmente Al ministerio De obras públicas Y comunicaciones Pero ya está Habilitado Cada fin de semana La gente viene Ingeniero Queremos hablar Un poco más Acerca de esta obra Hay una contratación También Millonaria Se detectó Algún tipo De irregularidad Falta algunas condiciones En cuanto a la infraestructura Muy buenos días Para la mañana Cada día Buenos días Para los señores conductores Del canal Muy buenos días Para la audiencia Muy contentos Estamos Por tener esta Esta entrevista Para poder un poco Explicar nuestras verdades Y nuestras verdades Están en nuestro contrato En la ley En el proyecto Y en la obra Eso está escrito Y hoy Esta obra Muelle deportivo Con un costo De 19 mil millones De moraníes ¿Verdad? Del punto de vista Obra en sí Está terminado O sea Hemos tenido La El aviso Oficial De la empresa Que la obra Está concluida Y que puede ser Ya Visitada Por los beneficiarios O sea Ya puede ser Sustituada Por los beneficiarios De todo punto de vista Ya sea Seguridad Confort Y quizás Un poco De belleza Arquitectónica De hecho Hoy la obra En sí también Una obra pública Terminada En base al contrato Tiene Procesos ¿Verdad? En este caso La recepción Tiene dos tipos De recepción La primera Es la recepción Provisoria Y la segunda Es una recepción Definitiva Que se realiza Un año después De la recepción Provisoria Esta recepción Provisoria El cual es La etapa En donde está Esta obra Porque está Culminada ¿Verdad? O nos obliga A las partes Primero A la supervisión En este caso A la dependencia Que está Bajo Mi coordinación ¿Verdad? De hacer Una supervisión Final ¿Verdad? Entonces se realiza Ítem por ítem Y si se detectan Defectos de obra Como ya sea La situación De las barandas La situación De la iluminación O ya sea Por ejemplo Los pisos Muchos de estos Ítems Fueron rechazados Por el mismo Ministerio Y la orden Era de que Debían ajustarse A las especificaciones Técnicas Bueno hace una semana Ingeniero Ya que tocamos El tema De la baranda Justamente Los ciudadanos Denunciaban También que Una de ellas Prácticamente Había cedido En cierta manera Si Eso ya Nosotros Ya en ese proceso Ya lo Antes que ocurriera Ese Pequeño desliz ¿Verdad? O importante desliz Ya se había detectado Y la empresa Estaba en proceso Para la reparación Solamente que Se ha Ocurrió El accidente Antes Pero hoy Está Por lo menos Vemos que ya La empresa Está en proceso De ajuste De los itenes De obra Y Estos ajustes Deben ser En base A las especificaciones Están establecidas En el contrato Y bueno Nosotros Una vez que esto Termine otra vez La empresa De las objeciones Que tiene la obra Estaremos repitiendo Todo ese proceso Es importante Mencionar Que a la fecha Toda la responsabilidad Civil y penal De la obra Es de la empresa Está en lo seguro Aunque hoy La empresa En apariencia Haya cobrado Ya los 19 mil millones O parte De eso Una mayor parte La responsabilidad Es categórica Tenemos Los seguros vigentes Tenemos Los fondos de reparo O sea que La ciudadanía Tiene la garantía Que si esta obra Es rechazada Tenemos los recursos Para poder actuar En este caso A juicio Y la coordinación La obra Está dentro De un proceso De control Y en gran parte Usted está viendo Que la obra Es sólida Tiene Tiene sus defectos Que hoy nosotros Estamos por el proceso Estamos objetando Y serán Serán ajustados En base a las Especificaciones técnicas Ingeniero Muchísimas gracias A ustedes por favor Y gracias Y cuando gusten Bueno ahí teníamos Ya entonces Los detalles Con relación A este A esta obra Por parte del ingeniero Pedro Cardoso Reitero Coordinador de la unidad Ejecutora De la franja costera Carlos y compañeros 30 Natanabel Quédate un ratito Ahí justamente Veníamos con el tema De los títulos Gracias al ingeniero Gracias también Veía ahí a mis compañeros De remo Estaban ahí a full ¿Sí? Sí, no Todos los meses Hay que remar Esa obra Es un desastre Sí Está todo inundada La zona Es un desastre Ya lo dijo el ingeniero Está en un proceso De verificación El ingeniero Que se tiene que Controlar Si está Si está todo bien Si fue construido Ese muelle Con los Respetando Los parámetros Los carones Estándoles establecidos Y evidentemente La obra no va a ser Aceptada Pero ¿Qué se va a hacer? Se va a tumbar de nuevo Se va a reconstruir Y no puede ser Que una empresa Venga a hacer ese trabajo De la manera Que la hizo Ahí está Bueno Antes de ir a Ahí me pasó algo Claudio Porque veníamos Con temas de los títulos Creo que fue popular ¿No? Fue popular Sí El de la Con la lenguaje Con la lenguaje Exactamente Y a ver si vamos a entrar Con el otro canal Ingeniero Espera Nata No te desconectes todavía Nata De repente De repente la audiencia No entiende De qué estamos hablando Claro Hablamos del título Que aparecía En portada Popular Acerca del Con la lenguaje Con la lenguaje ¿No? Inventó una señora Una modelo Sí una modelo Y decíamos acá justamente Que bueno También tenemos nosotros Nuestro exponente De este rubro De con la lenguaje Y no lo decimos nosotros Lo dice el propio Popu Exactamente Dame la publicación Esta que te hizo Mi vida Nata Porque la internet Ahí está ¿Quién es el periodista En Algon? Si no se pone pronto Dice Un capo La tinta Eres un tipo de gimnasio Muchacho de gimnasio No me llamo Muy bien Muy bien No sé que él No, no, no Realmente Creo que no Verdad Pero No, pero Tiene Su cuerpo Sí, qué sé yo Michelin anda yendo Al gimnasio ¿Usted hace glúteos En el gimnasio Michelin? No todavía Próximamente Sí Pero Sí Tiene que tener Como 10 años Por ahí Esto es lo mío A veces La vida es tan ingrata Porque hay otra fotografía Tan ingrata Que en la distribución Algunos Llegaron primeros Y otras Muy tarde A ver ¿Tenés la foto Ulises? Ahí está El señor llegó primero Hoy será el momento De la distribución Claro Saludos a la gente Del departamento De talento humano Del ministerio de educación Y ciencias Se mudó de local Ahora funciona Este departamento En lo que era El edificio De ahorros paraguayos Ahorros paraguayos Nuevas instalaciones Sí Y bueno Estuve ayer por ahí Está cerca de Asunción Supercentro Y les envía saludos A todos Un abrazo Muy buena atención Muy buena atención También en ese departamento Bueno Ahí está Saludos Ahora sí Es tiempo de comer Algo rico Algo delicioso ¿Les parece? Por supuesto Miércoles ¿Qué les parece? Paté Paté de 8 Yo le hago una variante especial Le pongo rodajas de tomate Un sándwich de paté con tomate Muy bien Feliz Bueno ¿Usted elige cómo? Sí Para un feliz Claro Listo Yo soy de En vivo Claudio ¿Cómo estaba esta mañana tempranito? Sí, sí Exactamente Los colores bellos También anunciando Que hoy tendremos Una inestabilidad climática Porque vemos Que está totalmente nublado Y meteorología anuncia Lluvias en gran parte De la república Y también Proceso de descenso De la temperatura Que se va a registrar El fin de semana Ya tenemos el desarrollo De noche y madrugada Raúl Arrancamos con el tema De la pelea entre adictos Pelea entre adictos Que puso en su sobra Todo La fracción Cuacristal de limpio Donde estos adictos Aparentemente Discutieron Por algo De droga Y Se fue La peor parte Se llevó Walter David Ortiz Colmán De 35 años Quien aparentemente Estaba rondando la cena Buscando pleitos Y una persona Que se encontraba En frente De donde Él estaba gritando Le salió Y empezaron A enfrentarse Con puñal El otro Que estaba En ese enfrentamiento Es Benito Benítez Galeano De 24 años Alias Coco Quien recibió Una estocada Aparentemente Esta persona Walter David Ortiz Colmán Se llevó la peor parte Aproximadamente 5 puñaladas Fue lo que recibió Y cuenta Con frondosos Antecedentes Los vecinos Se encuentran Bastantes Preocupados Ante esta situación Ya que no es La primera vez Que sucede Este tipo De incidentes En la zona Escuchemos Lo que decía El comisario Oscar Ledesma Y además Una vecina De la zona Tuvimos un caso De homicidio Olozora Donde resultó Víctima fatal Walter David Ortiz Colmán Paraguayo De 35 años De edad Que se encontraba En una casa Precaria Abandonada Que hasta el momento No tenemos Conocimiento De quien sería El propietario De dicho inmueble En este caso También fue Aprendido Benito 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 Galeano Paraguayo De 24 años De edad Quien sería El supuesto Autor De este hecho De homicidio Se presume O sea que presumimos En este caso Que se trataría De algún Crime pasional O Alguna repartija De droga Ambos eran adictos Ambos eran adictos En este caso El fallecido Era cuenta Con 5 Antecedentes Penales De robo Agravado Hurto Agravado Resistencia Y homicidio Doloso También Y entre adictos Verdad Así se pelearon Y era fuerte Fuerte Porque el otro Se quería defender O sea que ella se iba Y entonces salió Lo que estaba Encargado Y le siguió Con un estoque Y ahí le jugó Todo mal Verdad Ahí le clavó Hay mucha Ahí mi vecina También vio Sus hijos También vio Se quedaban Traumados A esa criatura Pero porque vio Porque acá en la calle Y vieron ellos Y socorro Vieron sus hijos Y yo le miré A ella Y me dijo Mi hijo No puede ni dormir Ahora no puede ni Se quedó traumado Porque vio Cuando se sacaban Un cuchillo Y como le clavó También vio Y justamente Hace rato Le dijo A ella Al comisario Yo he visto Todo Y realmente Lo de que Se estaban discutiendo Fue con Pablo El que murió Le atacó Pero el otro Ya tenía un estoque Difícil la situación No, no Difícil Hasta que falleció Uno Esto ocurrió Aproximadamente Las 22 Es por eso Que varias personas Pudieron presenciar Este violento Hecho que Ocurrió En la ciudad De Limpio Otro hecho Violento Pero esta vez Esto pasó En la ciudad De Lambaré Cuando una persona Se disponía A volver A su domicilio Y fue interceptado Por dos motochorros Quienes circulaban A bordo De su motocicleta Y en la intersección De las calles Antillas Y casi teniente Rolón Viera Fue interceptado Por estos maleantes Quienes le despojaron De su aparato celular Además De su billetera No contento Con esta situación Los motochorros Dispararon Contra esta persona Tres impactos Dos llegaron a dar En la humanidad De esta persona Específicamente En el muslo Izquierdo Fue derivado Hasta el hospital Del trauma Por suerte No reviste De gravedad Las heridas Escuchemos Lo que decía El oficial interviniente Tuvimos Un hecho Unirle contra La propiedad De la persona Robo agravado En grado De tentativa Y herida Producida Presumiblemente Por armas de fuego Armas de fuego Según La víctima Resultó ser Nelson Vanvian Flor Mascareño Paraguayo 19 años De edad Domiciliaron La ciudad En Buyape Departamento De Paraguari Según Vecinos Que vieron O auxiliaron A este muchacho Manifestaron Que Dos personas Sexo masculino A bordo De una motocicleta Despojaron De su aparato Celular Y su pertenencia Y tras El forcejeo Esto malvidente Le dispararon Dos a tres tiros En Contra su humanidad Sería La parte Del muslo Lado Izquierdo Dos Impactos Uno con Un orificio De entrada Y salida Y el otro Con orificio De entrada Sin salida Pero no reviste Gravedad Esta Hasta el momento No reviste Gravedad Gracias a Dios El mismo Está estable Se encuentra En emergencia Y atención A esta siguiente Noticia Muy peculiar Por cierto Un menor De 17 años Involucrado En nada más Y nada menos Que en un robo De colectivo 17 años Y él Andaba de esta manera Además No es la primera vez Que hace esto Y no lo hace Para ir A descuartizar El colectivo A respartir Sino que Para pasearse En la ciudad Esta vez Se estaba paseando En la ciudad De limpio El dueño Se percató De que él Había robado El colectivo Se fue a hacer La denuncia Hasta la comisaría Novena De limpio Cuando se disponía A volver a su casa Vio que su colectivo Estaba pasando Entonces inicia Una persecución Esta persona Va en el trayecto Que va De la comisaría Novena No me acuerdo La calle Aníbal Hasta llegar A Piquete Cue Hasta Piquete Cue Y ahí está El colectivo Saludos A mis queridos Piqueteños Ahí quedó El colectivo El río Subió Si pasó de largo Dice que hubo Un pequeño muro Que le atacó Si no Hay un muro Hay un muro Porque si El agua estaba abajo Iba a caer en el barranco Exactamente Claro Y pasó de largo Además no solamente Hizo esto Puso en peligro A varios transeúntes Y automovilistas Que estaban ya transitando En ese momento También destruyó Varias canoas De los humildes pescadores Aproximadamente a las 23, 30 Casi medianoche Ya ocurrió Este hecho Esta persona Que lo hace tipo de hobby Que roba el vehículo ajeno Se pasea Y después lo deja Porque En tus tiempos libres Me gusta robar colectivos Porque Aparentemente es un adicto Hace dos semanas atrás Había perpetrado Luego un hecho De hurto De una camioneta De gran porte también Y estaba circulando Le pilló la policía Y le llevó detenido Como es menor de edad Lo volvieron a saltar Y volvió a hacer este hecho Escuchemos Le gustan los grandes desafíos Sí Y también La carrera También andar A gran velocidad Le decían Toretto Y algunos también Ah, miren Ya le ponían ese mote Escuchemos las repercusiones De este caso Me comunicaron Sobre el hurto De un coletivo La empresa María Auxiliadora El coche 03 Y inmediatamente Nos constituimos El lugar El hecho En el barrio Huguito Posteriormente Recibimos una llamada Que el coletivo Presumiblemente Se dirigió Hacia Piquetecué Inmediatamente Acudimos al lugar Donde ubicamos Con la gente De la comisaría 27 De Piquetecué El colectivo En el río También se le aprendió Al supuesto autor El hecho Imagínate Acá por lo menos Este es mi embarcación Ahí hay dos embarcaciones De una señora Allá Así que se quedó Casi dos o tres embarcaciones Este ha prestado También por el vehículo No sabemos A quién recurrir Porque imagínate Lampo Imagínate Con todo eso Que viene una crecida Estamos Como dice Danificados Y viene un loco Por lo menos Hacer esto Y pedimos Por lo menos La autoridad Por lo menos Que nos haga Que nos respongan Por otra De nuestras embarcaciones ¿Cuántas embarcaciones? Y por lo menos Este es uno Ahí hay dos canoas De madera Por lo menos Que eso Pasó Sobre eso Y allá Así que apretó También la canoa Este muchacho Por lo menos Tres canoas Está apretado allá Y no sabemos En qué condiciones Está El juicio enorme Le que den a usted Porque es su elemento De trabajo Sí Imagínate Quiero que ustedes Quiten bien Este Imagínate A vos Cómo se quedó Mi embarcación Míralo Sí Casi no pasó Todo No es lo Por mí Sino Las demás personas Que están al costado Ahí Sorprende Esa situación ¿Qué pasó? Sí Por suerte No pasó A mayores Y que Vino Ese le atajó El muro de ahí Más la canoa Que destruyeron Todo ahí Estaba viniendo A alta velocidad Sí Como 150 Me llamó Un chofer Y preguntaron Si yo me voy a traer Camión Por si acaso Y no Le dije Yo no le creí En ese interés vine a hacer mi denuncia Y la comisaria Y Y se tomó mi denuncia Y vine a cargar combustible En mi camioneta Ahí en la Para el 49 Compatrón Le encontré a un amigo Y Le pregunté si por ahí Veía a mi colectivo Que por ahí Veía Que me avisara Hacia acá Se fue recién Si no me dijo Y yo cargé combustible Y le seguí Le encontré Está estacionado En la parada Del ¿Cómo te decís? En la entrada De viajar Y me crucé Me bajé yo Y empezó a acelerar Y yo le empecé En mi camioneta Llega Venía como loco Y Yo acasé En una velocidad En mi camioneta De 120 kilómetros por hora Yo tenía miedo De que le agarrara a alguien Y llegó para ahí ¿Se dio cuenta Que vos le perseguías? Sí Él me conoce ¿Vos le conocías a la gente? Sí le conozco Él trabaja en mi casa Bueno Escuchábamos entonces Al dueño del colectivo Que decía Que él trabajaba Como mecánico De este señor Conoce muy bien Conoce muy bien Entonces por eso Agarró Una represalia Y como se fue detenido Él por el hecho Ya que ya comenté Él no estaba en ese momento Después salió De prisión Y volvió a cometer Este hecho Dame la imagen La tenemos a Fernanda Ahí justamente Ah mira Parte de lo que era La embarcación Fíjense Destruida Gente que vive de esto Justamente del río Y que piden Bueno Que alguien los asista A ver Fernanda ¿Cómo te va? Buen día Adelante Buen día ¿Qué tal Carlos? Compañeros A toda la teleaudiencia También Y como bien decían Este es el medio De subsistencia De lo que es El trabajo diario También de los pescadores De esta zona De Piquetecue Y no solamente eso Ustedes recordarán Y cada día Estamos hablando La crecida del río También afecta A las familias Ribereñas Ellos están ya Con este problema También de la crecida Aquí en el punto Y encima de todo Anoche se encontraron Con esta Este perjuicio Las canoas Que quedaron De esta manera Después De que este menor Haya ingresado Pero con todo Prácticamente Con este colectivo Lo dejó Más o menos Para mostrar Una ubicación Allá cerca De aquella canoa Gris En donde está También este otro Hombre Intentando sacar El agua De una de las canoas Que fue también Afectada Estamos aquí Con una de las dueñas En tu caso Doña ¿Cuántas canoas Se destruyeron? Y dos Que ya es inservible Ya ni aunque Mande a clavar A clavar Ya no me andan Y este es mi Mi sostén del día Y que me viene A perjudicar Así un loco Ya es mucho Señora Eso es lo que Y no sabemos Cómo vamos a recuperar Tres estamos Tres estamos Los afectados Tres personas Y el tuyo son Dos canoas Y el de los otros Y del otro señor Creo que dos Ahí está uno Allá en el interno Tiene creo que dos También uno y medio Descompuso El mío Lo que está más Perjudicado Porque esto ya es inservible Ya no podés Volver a armarnos Ya no Corremos peligro Y corremos peligro Como usted está viendo Acá ya es inservible Para que la gente Que no sabe Conozca un poco Cuánto cuesta Una canoa De madera Y aquella de Y la de chapa Por lo menos Está allá Por los siete Ocho Depende Depende del gran Pero ese que está acá Que es del presidente De la asociación de pecadores Yo digo que cuesta Ocho a nueve millones Sí Y en el caso El mío Uno más o menos Cuesta tres millones Y el otro más grande Cinco a seis millones También De madera Depende del material ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué tienen pensado Hacer ustedes Para poder recuperarlos? ¿Vos tenías dos Nomás o tenés más? Tengo más Todos esos son Y dos Lo que me perjudico Porque ya son muchos Son muchos Ustedes viven de eso Y vivimos de ese ¿Verdad? Que yo que alquilo la canoa Me perjudico muchísimo Pero cuando voy a recuperar Ahora que no vino Lola Cresciente Que nos hizo correr Ahora no vino otra vez Este perjuicio ¿Cuánto cuesta? Este es más grande Que el agua que nos pasó Mencionaba de ocho a nueve millones Sí Uno costaba Ocho a nueve Las que vemos ahí Aquellas de chapa Las de chapa Cuesta ocho a nueve Las que son más grandes ¿Verdad? Exactamente Sí Pero la de madera Un poquito más bajo ¿Verdad? Pero ahora poco ya se usa lo de madera Sí Porque poco más Es más seguro el de chapa Sí Y así el simple que vemos ahí De madera De madera ¿Cuánto cuesta? El de madera El más chiquitito Tres millones Sí Por ahí Por ahí ya cuesta Pues ya Te viene así Pero vos tenés que volver a pintar Amasillar Ahí está ¿Cuántas quedaron afectadas? ¿Cuántas canoas? A ver En el caso de esta señora Son tres personas Tres dueños de canoas Las afectadas En el caso de esta mujer ¿Su nombre? Elvira Bueno De la señora Elvira Ella tenía dos canoas Que fueron prácticamente destrozadas Vemos de este lado A ver Esta es la que se dañó La de color verde Sí Y la que está al lado Esta más grande Una más grande Y otra más chica Otro A otro hombre Se le dañaron Se le dañó Una Sería aproximadamente Una o dos Ajá A ver Sí Sí Vamos a ver Para acercarnos un ratito Sí Para cerrar ya Por una cuestión de tiempo Entonces son dos Tres Cuatro canoas Las afectadas Sí Cuatro a cinco Seis Incluso Podríamos estar hablando También porque allá El hombre está intentando Sacar el agua De una de ellas 20 millones aproximadamente Mucha plata La señora se dedica Es tipo los taxistas Ella tiene una flota De canoas Sí Porque van los pescadores Las personas que quieren hacer pesca Y se les alquila ¿Verdad? Mira que interesante Bueno ¿Puedo mover también El camino? Si se puede mover un poquito El cambrero En el fondo Les pedimos mucho La ruta por donde Circulaba El transporte Fernanda Que haga un giro 180 grados Donde termina el asfaltado Ahí está Vamos a El compañero está Ahí terminando el asfaltado Fernanda Dale mi saludo a la señora Elvira Y decirle que le esperamos en la cancha Detrás de nuestro querido Club River No hay problema Le voy a avisar también Ahí termina el asfaltado Fernanda De ahí al asfalto Al agua Cuando el agua se encuentra En su curso normal Sin estas inundaciones Hay un tramo largo Al igual Son 50 metros Pero fíjate como el agua Casi ya llega el asfalto Es realmente Es realmente importante Yo quiero que se fijen Acá en toda esta parte Había más o menos Una playita Aníbal me va a ayudar Seguramente Allá hay un cartel Un cartel Y hasta ahí llega Hasta ahí como puede llegar Y después ya está el barranco Así es Sí Bueno y todo esto estaba seco Antes Hasta que creció el río Y llegó Miren lo que es La comparación nada más Del cartel De donde está el cartel Y de donde estamos parados Nosotros Donde ya llegó el agua Sí Bueno Gracias Fernanda Gracias por este Reporte Desde la zona De limpio Y esto que pasó Con el chico Toretto I A modo de cerrar nomás Que después de que Él ingresó al río Intentó nadar Y escapar por el río Y fue detenido Por los canoeros Bueno Dice Toretto I Y alguna vez En la zona del Verdi Una de las partes De la república Más afectada Por estas inundaciones Y de hecho Hay mala noticia Se habla de que El río va a crecer Por las lluvias Y a esto se suma También La baja temperatura La tenemos a Judith Colexa En esa parte del país Quien nos informa Acerca de la situación Dramática Por la que pasa Justamente Esa zona sur De la república Judith ¿Cómo te va? Muy buenos días Buen día Carlos ¿Cómo estamos? Saludos para vos Y los demás compañeros De la mañana Y cada día La teleaudiencia Y tal cual como lo decías Hoy decidimos visitar Con nuestro equipo periodístico A una de las zonas Más castigadas Por las crecidas Exactamente la localidad De Alberti Y les cuento que hasta acá Llegamos con la camioneta En este punto Donde se utiliza Como un estacionamiento Improvisado Pueden ver ustedes Que están ubicados Los vehículos En fila Pero sobre Una importante cantidad De lodo Que se tiene aquí Al costado O sea la orilla De lo que viene a ser El río justamente Y este es el punto Donde nuevamente Tenemos que Ver la forma De cómo abordar Otro vehículo Para poder conectarnos Con la localidad De Alberti Cuyo centro urbano Se encuentra A unos 25 minutos Aproximadamente Y como pueden ver Usted Esta es la situación Incluso Esta es la única forma Que tienen Algunos chicos Para ir a la escuela Estamos viendo Que este padre de familia Le está acercando A su pequeña Para poder cruzar Este sector Que avanzó A causa De las intensas lluvias En Canoa Para poder ir Hasta la escuela Así como también Una señora Que tiene que ir A su lugar de trabajo Que ya está Un poco atrasada También Esta es la situación Los distribuidores Que normalmente Traen sus productos Para poder Entregar en las despensas Esta es la forma En cómo hacen Sus traslados A través De las canoas 15 mil es el viaje 25 minutos Aproximadamente Dura Y ellos juntan Una cierta cantidad De personas Que están interesadas En ir Hasta el casco urbano Para que puedan realizar El viaje correspondiente Y este es el que nos va a tocar A nosotros En todo caso Compañeros Ya esperándonos también Con bolsos De todo un poco Para poder ir Hasta el centro De Alberti Y vivir con la gente Y ver cómo lo están Pasando Esta situación Tan difícil A causa de las crecidas Decime Judit Desde la zona Donde estás Donde la gente Está cargando Justamente Estas canoas Que van a ir Hasta el centro De Alberti De qué distancia Estamos hablando Nosotros estamos A unos 144 kilómetros De Asunción Para que tengan una idea Esto sigue mucho más Pero más adelante Para que tengan ustedes Una idea Ya está completamente Cubierto de agua El tramo Hasta aquí Llegamos en vehículo En camioneta ¿Cuánto tenemos Judit? A eso me refiero Voy a hablar con el canuero 25 minutos Tenemos Cruzando En este caso El río Pero ¿Cuántos minutos La distancia Aproximadamente En línea recta 25 minutos Sí, pero en kilómetros Digamos En línea recta Sí ¿Y en kilómetros cuántos? Y tres por ahí Tres por ahí No es nada No es nada Pero como no es camino De todo tiempo Entonces Hacer cálculo De 25 minutos Carlos 8.43 hasta ayer 8.58 Hasta hoy Imagínense Ya ha pasado El límite De De desastre De desastre A partir de 8 para arriba Es desastre Ya está en En la categoría de desastre Judit ¿Cuánto le cuesta al alberdeño Salir y entrar a su ciudad En canoa Hoy en día? 15.000 por persona Es, Aníbal 15.000 por persona Es barato Sí, la ida 15.000 La vuelta si querés otra vez 15.000 Tenés que pagar otra vez Por alguna necesidad Tenés que ir dos veces Ya se te van 60.000 Van a nieve Mucha plata Esto significa Para que la gente Entienda del porqué De esta situación Alverde La ciudad Está totalmente Aislada Sí ¿Podemos ya Judit decir Que está aislada La ciudad Por lo menos Vía terrestre Sí, pero Hay algún ¿Qué dicen los lugareños? ¿Hay algún lugar Donde puedan bajar Helicópteros Alguna Alguna aeronave Que lleve ayuda ¿Qué dicen los lugareños? Es la que está totalmente Anegada A ver que nos confirme Eso Judit Por favor Voy a hablar con Unos pobladores Que ya está a punto De ir No sé si se van a adelantar Ustedes ¿Nos van a esperar? Sí Subítenos Bueno, quiere que ya Subamos nosotros Porque justamente Está la canoa Que nos toca a nosotros Para poder llegar Acompañar Tenemos que irnos Vamos Pero vamos Vamos En vivo Así que si nos permiten Vamos a subir Y los transportadores Los transportadores De provisiones También Ahí voy a poder hablar Que deben aprovisionar Ahí se ve por ejemplo Al lado Las mercaderías Que tienen que ir A la despensa Surtir a los almacenes Claro Esto nos da la pauta Antes que nos responda A Judit Nos da la pauta De que no hay Conexión terrestre Disponible Por ende Presumimos Que está totalmente Aislada La zona céntrica De alberto Ahí Judit Está acomodando Algunos bultos Para que el camarero También Pueda subir Claro Y Poder Mirá mi edito ¿Cuánta gente Puede entrar En una canoa Como esa Judit? Y Jorge Sin correr peligro Obviamente 7, 8 ¿Cuántas veces? Acabo de hablar Con esta gente Que justamente Va a hacer con nosotros El viaje ¿Ustedes viven En el centro de alberto? No ¿Están de visita? Sí ¿Cuántas veces Por ahí hacen Este viaje? Y muchas veces ¿A ti te vas a lorgar? Macate Eh Va a vender productos Macate Macate ¿Cuántos más o menos No suelen entrar En esta canoa? Y ahora la primera vez Que estamos viviendo La primera vez Sí Bueno Van a ir a vender Algunos productos En la cena céntrica De alberto Hay una señora Que sí está con nosotros Que tiene que ir hasta su casa A mí que emite Es muy este ¿Qué es la ayuda de la canoa? A ver La función De mi estudio De alberto Y soy De alberto Sí ¿Qué asun? A estudiar ¿Cuánto te vas? Y generalmente cada 15 Hay veces que me toca Cada semana Ahí está el canoa ¿Cuánto te llegas entonces? Sí Sí ¿Está completamente aislada alberto? Y actualmente sí ¿No hay otra forma de llegar que no sea esta? Esta es la única forma de llegar ¿Cuánto pagas así cuando haces el orden? ¿Y 15 mil te cobran cuando tienen muchos pasajeros? ¿Por persona? Por persona ¿Y después vueltas pagadas? 15 mil Sí Después tienes tu gasto de combustible ya O te vas en colectivo ¿Está difícil la situación? Y actualmente sí Entonces es una de las pobladoras de alberto Que estudia en Asunción Y dos veces a la semana tiene que hacer este viaje Ahora ya está regresando nuevamente Y esta es la única forma según lo que ella pudo decir O sea que el panorama está bastante complicado Para los alberdeños principalmente Quienes residen en el casco urbano Porque estamos viendo que hay personas que vienen De hacia el sector donde está conectado vía terrestre Con la capital Claro Hay que comprender también que el consumo de los motores fuera de borda Son superiores a la de un vehículo Por eso es que se entiende el precio Cuando hay mayor cantidad de gente es menor el costo Pero habitualmente Judith Si por ahí una o dos personas necesitan con urgencia Ir hasta el centro de alberdí O salir del centro de alberdí Claro ¿Cuánto le cuesta? No sé si tenemos Perdimos la... Judith, a ver, ¿me escuchás? Partamos por ahí A ver si es cuando... Bueno, vamos a retomar la comunicación De hecho tenemos la imagen Porque se corta la señal Cuando uno tiene el agua Claro, pues es el teléfono celular Estamos por conexión telefónica Para que ella nos permita escuchar Carlos, ¿cuánto era en este recorrido? 25 minutos de calor? 25 minutos 3 kilómetros nada más 3 kilómetros nada más Claro, pero acuérdense Cantidad de gente que tiene cuidado Sí Claro ¿Vos sabés que una de las cosas Que le quería preguntar a Judith Porque si la vemos a ella con chaleco Pero a ninguno de los otros integrantes Con chaleco Es una cuestión más que nada De seguridad De seguridad ¿Verdad? Es tantísimo A ver, hay que considerar Que va a haber bancos ahí Que pueden ocasionar accidentes Claro Judith ¿Yudy, me escuchás? Ahora sí les escucho Estamos teniendo un pequeño problema Con la señal telefónica Nada más Pero ya les recupero nuevamente Compañeros Bueno, te pregunté yo Al arranque Después los compañeros Tienen otras consultas Si uno, bueno Tiene la posibilidad De viajar con otra gente Mirá, ahí hay un edredón también Una colchita Si tiene la posibilidad De compartir Obviamente los gastos Se reduce 15 mil Pero si tienes un apuro De entrar o salir del Verdi Y estás con otra persona Una o dos personas ¿Cuánto te cuesta Este trayecto de 25 minutos En una embarcación como esa? Bueno, acá lo decía Justamente el canoero 15 mil guaraníes por persona Independientemente Que sean niños Porque ocupan prácticamente El mismo espacio Y es que ellos Hacen un gran esfuerzo Para poder cargar las cosas Porque estamos viendo Que estamos llenos de bultos Acá en medio Justamente a esto Estamos haciendo el viaje Que no es en línea recta Porque tenemos que ir desviando Los árboles Que están prácticamente ya Ocultos Por esta crecida Importante que se tiene O sea Completamente podemos decir Que de manera terrestre Está incomunicada La localidad de Alberdi Esta es la única forma De llegar Es un viaje necesario Fundamental Para ir hasta allí Y por supuesto El principal temor De los alberdeños Es el muro de contención Actualmente Que presenta ciertas Grietas Según la información Que nos ha llegado Vamos a tratar de llegar Hasta allí Mediante la ayuda De la prefectura Ellos nos están aguardando Del otro lado Para poder hacer un recorrido Y por supuesto También por otra parte Compañeros Ver de cerca Y vivir con los alberdeños El día a día De los mismos La situación Por la que tienen Que atravesar Para poder Ir a trabajar Ir a estudiar O cualquier otro motivo Que los lleve A las ciudades aledañas Judith Una pregunta nada más Porque yo te veo a vos Con chaleco Y eso me da seguridad En el caso De los otros Que abordan Esta canoa ¿Se les da la posibilidad De tener un chaleco O simplemente Tienen que subir así? Eso tiene que ser Una gestión personal Prácticamente Por una cuestión De seguridad Nada más Y después lo otro Esto no te proporcionan aquí Hoy está entre comillas Agradable El clima Vamos a decir Pero cuando se venga El frío y la helada Pasar por ahí Con la humedad Y después Como salís Por ejemplo Cuando tenés una urgencia Y tenés que salir No digo en días tormentosos Pero que haya un poco De lluvia De lluvia Si quiera Y ya se complica todo Y tenés que soportar Y aguantarte Todo lo que tengas que hacer Esta situación te obliga A anclarte Ahí en En Alberti O a no volver Seguramente hay muchas personas Que no vuelven Que tienen que estar viendo Donde quedarse Del otro lado De Alberti Pero me imagino Que también a la vez Ya canó así Con techitos Porque la gente Es ingenia Paraguayo es ingenioso Para esa cuestión Y si Más todavía Para los que llevan Mercaderías Por ejemplo Para los distribuidores De mercaderías Tiene que haber Algún canoero Algún lanchero Que tenga esas condiciones Algún techito Y fíjense ustedes Yudir Vamos a compartir La progresión Del nivel del agua Desde el 29 de abril Estamos a cuántos días 8 o 9 días De 8.40 Se pasó a 8.58 Este es el proceso 19, 30, 1 Exactamente Desde esa fecha Hasta el 8 Son A ver Falta Poquísimo 50 centímetros Para 9 Que es Y meteorología Carlos Anuncia más lluvias ¿Verdad? Sí Esto va a aumentar Porque claro La inestabilidad climática Según meteorología Persiste En lo que queda De la semana Y también Para los próximos días Y este es el gráfico Que veníamos indicando Desde el 29 de abril Hasta el 8 de mayo El día de hoy Hablamos de 18 centímetros Lo que implica También la cuestión De seguridad Y los riesgos Que esto significa Y también Las consecuencias Que significan Estar aislada Una ciudad Aislada Anegada En los alrededores Esto es como una isla Para que la gente Entienda Es un pequeño pedazo De tierra Rodeado de agua ¿Cómo está la ciudad Alverde? También sería bueno Ver en imágenes ¿Verdad? Si ya están Casas bajo agua Porque eso implica Porque independientemente Que existan Casas bajo agua La gente no quiere Abandonar Su vivienda Sobre todo Porque ahí tienen Todos sus enseres Heladeras La raigo Tus cosas Yo conozco gente Familiares de amigos Alverdeños Ya hoy Que están viviendo Aquí en Asunción Y quieren traer A la mamá A sus familiares Y la mamá Se le dicen No, yo nací acá Y me voy acá Y me voy acá Claro Bueno, Judith Si me escuchás Vamos a estar En retorno permanente Contigo Tenés todavía Como unos 20 minutos De trayecto Vamos a compartir Otras noticias Aquí en piso Mientras tanto Por ahí cualquier cosita Nos pegás un grito Y estamos en vivo contigo Así será, Carlos Hasta luego Dale, gracias Judith Colexa Desde la zona De Alverde La gente ahí Haciendo este Viaje Fíjense la altura Mira un árbol Que está prácticamente allá Para mucho Para mucho quizá Una aventura No observar estas imágenes Pero Para la gente que vive El día a día Bueno A ver, rápidamente Hacemos un repaso Les parece Los principales títulos Que aparecen esta mañana Rapidito Porque ya se viene también Edwin Vamos a ver los cuatro De Liverpool Que partidazo Más que nunca El gol de Cerro Porteño Los goles Vamos rápidamente Última hora La presión ciudadana Puede forzar Pérdida de investidura De abogado El titular del Congreso Admite que la temperatura Ambiente Marca el camino Mañana está previsto Tratar el proyecto de ley Que reglamente La pérdida de investidura En coincidencia Con la pretendida Sancion Al senador Colorado Más títulos Esto lo decíamos Imagínate Trasladar esta situación Al Verdi Ahora no Con esa temperatura Que se anuncia Carlos No Anuncian frente frío Con 10 grados Y ascenso del río Crecida Situación complicada Para los miles De familias Tanto aquí En Asunción Departamento Central Y en el sur De la República Más títulos Los verticales Familiares De los abatidos En Piradí Denuncian al Estado Ante Fiscalía De Derechos Humanos Aseguran que No eran narcos Y su represiva Visita de Marito A la Corte A días de nombrarse Defensor Público Abordaron influencias En fallos Más abajo Ministro de Vivienda Admitió que todavía No se licitaron Nuevas casas Recién en segundo semestre Y al pie de portada De última hora Analiza Una fuerte posibilidad De excluir Autos usados Del selectivo Al consumo Eximirían también A motos Y vehículos De alta cilindrada Es para evitar Justamente Las manifestaciones Que ya vienen Desarrollando Los importadores De autos usados ¿Te acordás Cuando hubo La cuestión De aumentar Los años Y los años Con sus cigüeñas Paralizaron todo Rivas promete Ahora que pedirá Su desafuero Si llega Requerimiento Imputado Por cobro Indebido Y estafa Entre otros A ver En lo deportivo ¿Qué se destaca Edwin? Se destaca Lo de Cerro Porteño Primero En el parque Cerro Porteño Igualó 1 a 1 Con Nacional En Montevideo Y por diferencia De goles Culminó Como líder Del grupo E En el estadio De Nacional Fue el partido La figura Arzamendia Por ahogar Las penas Al lado En el arroyito Libertad Enfrenta Hoy 18-15 A Rosario Central La última vez Que Libertad Visitó A un equipo Argentino Fue Atlético Tucumán En la fase De grupos Del año pasado Libertadores Había caído Libertad 2 a 0 Y la última vez Que un equipo Paraguayo Visitó El gigante De arroyito Fue Cerro Porteño Que le ganó Al local Rosario Central En el 2006 2 a 0 Vamos a la portada Del diario La Nación Agenda digital Mitig Da su versión Sobre millonario Plan de digitalización Y el 8 de junio G5 Pro E-Out Music Traen a Manzanero Y Mosedades Vamos a estar ahí Que lindo va a estar Si vamos a estar ahí Esa es la época De Claudio El concierto romántico De Roberto Carlos Marcó la tendencia Y ha inspirado nuevamente A los que traen Manzanero me gusta más Como escribe Que como canta Si Manzanero escribe Muy lindo Uno de los Grandes referentes Del disco Romance De Luis Miguel De Luis Miguel Capaco Denuncia que Cuatro ministerios No licitaron Aún ninguna obra Salud Educación Vivienda Y justicia Más abajo Ganaderos gestionan Uso de rutas Extranjeras Ante la falta De atención A caminos Nacionales Ahí la reunión De este gremio Con el canciller Luis Alberto Castiglioni Y poco más A la derecha El expresidente Descartes Mañana se reunirá Con directivos De la universidad Hebrea Participa del día De la memoria En Israel Y el último título Que acompaña Esta portada Privilegios Basíga Lupo Nombra a prima De Nicanor Como directora En el SNPP Crónica En portada Al lado Del El Coacash Apareció El Coabola Se ha formado Una pareja Dice este diario ¿Será que tiene Los mismos efectos Milagrosos Con el hombre? Pero por algo Para mí que es Para contrarrestar El Coacash Permite El embarazo Y el Coabola Que no pase nada ¿Dónde él saca? Un efecto ¿Y cada quien le reza El milagro que quiere? Ay no sé Bueno Vamos Se venden A cacharratas Pines Que son protestores Critican Todo hoy Está bueno Muy bueno Está bueno Muy 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 peculiares Y muy simpáticos Bueno Los secretos Del mozo De los famosos Oposá con todas A quienes atiende Dice Él Se llama Daniel Y cuenta Su experiencia 500 mil Bola ni De propina Ah mirá Apenas mil Sí Mira el amigo JJ Bueno A la derecha Portada vertical Ahí está Mercado 4 Ya tiene a su reina Nidindindim Qué churra Sí Un beso grande Para la soberana Doña Carmen El populoso mercado Número 4 Yullera de 45 años Bellísima Doña Carmen Temprano comienzan su actividad Los yulleros Sí Una o dos de la mañana Más abajo Alquila a lavarropas Negoción Para días húmedos Seca ropa y lavarropa Los dos Combo tiene que ser Y por último Cerro primero del grupo El ciclón Tanteará a un segundón Dice Principales títulos Esta mañana Que aparecen En las portadas A los diarios Si es tiempo de conocer Otro que está imparable Que va subiendo Como el río Es la moneda Norteamericana Impresionante Lo del dólar En la jornada Por eso vamos a Repasar justamente Los datos De la cotización De monedas extranjeras La tabla Que vamos a compartir Ahora Y en la jornada De hoy El dólar Miren como arranca 6.240 En la compra Y en la venta 6.300 guaraníes Una locura El euro De 106.900 En la venta 7.200 guaraníes Y la estabilidad Del peso argentino 130 guaraníes En la compra 143 en la venta Y el real Moneda brasileña En la compra 1.480 Y en la venta 1.550 guaraníes Así entonces Se presenta La cotización De monedas extranjeras En esta fecha Miércoles 7 de la mañana 24 minutos Una buena recomendación Para vos Ustedes recuerdan Que días atrás Reportábamos Acerca de la muerte De un presunto Moto asaltante Que ingresó Al interior De una pizzería Cuyo dueño Por supuesto Se defendió Le mató A este joven De 19 años De una puñalada Finalmente El propietario De esta pizzería Fue imputado Por homicidio A causa De una supuesta Excitación emotiva La justicia Dispuso su arresto Domiciliario Se cambió A la fiscal Estela Cardoso Por otros dos agentes Y estos rápidamente Están pidiendo A la justicia Nuevamente Que liberen Levanten El arresto domiciliero Que pesa Sobre esta persona Y que incluso Ya sea Desvinculado De esta causa Esta mañana En minutos Empieza la audiencia En Lambare Ahí está Mariano López Carlos Audiencia Mariano Buen día Hola ¿Cómo estás Señores Saludos a todos Los compañeros Y a los televidentes Efectivamente Los fiscales Giovanni Grissetti E Irene Álvarez Son los nuevos Designados En esta causa Y hablamos Y hablamos De que a las 7.30 En minutos más Ya estaría llegando Esta persona Que cuenta Con arresto Domiciliario Para la audiencia De revisión De medidas Ya aparentemente Hoy podría Decidirse La libertad O no Del epicero De la zona De Villaliza Hablamos De este señor De apellido Enriquez Quien supuestamente Habría Asesinado A un moto Asaltante Es la información Que se maneja Valiéndose De un cuchillo Terminó acabando Con la vida De esta persona Que aparentemente Entraba a robar A las 7.30 Es la audiencia Así que estamos Expectantes Aquí en el juzgado De Lambare Donde se resolverá Esta situación Al respecto Aníbal Ya incluso Se había pronunciado Por ejemplo El defensor Del pueblo También Consultados Otros especialistas En el ámbito jurídico Pues Decía por ejemplo Miguel Godoy Que él ni siquiera Debía haber sido Imputado Por homicidio Doloso Pues él estaba Defendiendo su patrimonio Defendiendo su vida También Ante una situación De una persona Que estaba ingresando Con aparentes fines De robo Y que no dudaría Uno supone En utilizar el arma Que estaba teniendo Efectivamente Claro Incluso Los artículos Del Podido Están estipulados Justamente Los parámetros Que se deben dar Los presupuestos En este caso Incluso El delincuente Estaba por encima Porque tenía Un arma de fuego Y él Usó un cuchillo Para defender su vida O sea El ataque era Desproporcional A favor de la víctima Claro Y ahora también Y uno se plantea ¿Por qué el apuro De la fiscalía Para imputar? ¿Por qué no desarrolló No completó Las diligencias Y después tomar La decisión? Pero en menos De 24 horas El hombre ya estaba Siendo imputado Y ahora Con lo que están planteando Los dos nuevos fiscales Que asumieron la causa Por pedido De la propia fiscal General de Estado Hizo la reasignación La doctora Sandra Quiñones Ahora están asumiendo Esta posición Primero el levantamiento Del arresto domiciliario Como estaba diciendo Mariano Y luego La abreviación De los plazos Para Y de otorgarse Eso ya inmediatamente Muy prontamente El trabajador El dueño De esta pizzería Va a ser desvinculado A la causa Como se espera ¿No? Claro Y finalmente También con esta intervención De la propia fiscal General de Estado Con lo que se nota Y asumen El error que hubo Por parte de la fiscal Totalmente Bueno vamos a guardar Vamos a esperar a él También a ver Quien nos dice al respecto De como se siente De como se sintió En estos días ¿No? Defender tu propiedad Defender tu vida Accidentalmente Matar al delincuente Y te va a preso Y a partir de ahora ¿Qué pasa? ¿Seguirás con tu negocio? ¿Qué medidas tomarás Para tu seguridad? Porque No hay que descartar Que quieran tomarse Venganza Los compinches Del fallecido Ojalá que no Ojalá que no Bueno Mariano Aguardamos Estamos atentos A tu contacto en vivo Gracias Desde la Justamente Desde Lambarez Juzgado Lambarez Ahí está 7 con 30 Se viene la polémica Se viene Los deportes Los deportes Con Edwin Storrer Y Diego tenía Una pregunta Que le pidió Expresamente Al señor Edwin Storrer Que le explique Que le desarrolle De por qué Los beneficios Las desventajas De salir Primero o segundo Más que polémica Una pregunta Pero usted no estuvo También la pregunta Aníbal No Sí Aníbal había dicho Aníbal había dicho Que para mí Este resultante Es el primero o segundo Pero hay que explicar Que si querés ser campeón Tenés que ganarle A quien venga Vení acá Aníbal Vení acá Adelante Les dejo Ahí hay una discusión Y porque es verdad Para ser campeón Tenés que ganarle Al que venga Pero si tu equipo Todavía no está Bien aceptado Si tu equipo Todavía tiene ciertas dudas Es mejor en octavos Que te toque a alguien Entre comillas No tan fuerte Y el fútbol También es un poco De suerte Por supuesto Pero qué pasa Si tu equipo Como le ocurrió A Cerro Porteño Cerro Porteño Está con altibajos Cuando llega A un pico alto Importante de rendimiento Vuelve a no convencer Y entonces Hay un proceso Como para volver A reafianzar al equipo Entonces es mejor Que te toque a alguien No tan fuerte Que no te agarre En River Plate Qué se yo Ahora Si vos ya venís aceitado Si vos ya no tenés Ningún problema Caso Limpia Le va a molestar Esto a los de Cerro Pero Caso Limpia Que es un equipo Que ya viene armado Que hace rato Que no pierde Que especulan Todo especulan No quiero apagar El primero con el segundo Porque esto Porque lo otro Pero el fútbol es así Claro Después está el otro A usted que le gusta Definir afuera O adentro No me gusta No Usted abuelo Define afuera O adentro Ahí está Entonces a él Le gustaría ser primero Porque si vos Si vos definís afuera Es más complicado Se te puede ir La clasificación A veces definir adentro Es más complicado También Pero es más fácil Porque Históricamente Limpia Logró sus hazañas afuera Definiendo afuera Y se reporte también Sus mejores victorias Lo ha logrado afuera Bueno Entonces esa es la eterna discusión Por eso es que hay un Yo soy partidario Que es verdad Hay que ganar el que sea Si tu equipo está bien No importa Ahora Si tu equipo viene con altibajos Viene titubeando Y a veces es mejor Y si tu equipo viene con altibajos Ni siquiera mereces Luego clasificar Bueno Vamos Ahora comienza la cabinata Con todo su equipo Para observar la situación Prácticamente en el centro del Verdi Judith nuevamente contigo Bueno Gracias Diego Soy el compañero Si finalmente llegamos Después de 25 minutos Ya estamos pisando tierra firme Estamos bajando nuestras cosas Por supuesto pagando el servicio Porque no es gratis Porque no es gratis 15 mil por persona Reiteramos esto Independientemente de que sean niños Y este es el punto Y este es el punto donde llegamos nuevamente Para hacer el transbordo Ya sea las mercaderías Principalmente De las personas De las personas que están trayendo Ahora comienza la cabinata Con todo su equipo Para observar la situación Prácticamente en el centro del Verdi Judith nuevamente contigo Bueno Gracias Diego Soy el compañero Si finalmente llegamos Después de 25 minutos Ya estamos pisando tierra firme Estamos bajando nuestras cosas Por supuesto pagando el servicio Porque no es gratis ¿Verdad? 15 mil por persona Reiteramos esto Independientemente de que sean niños Y este es el punto Donde llegamos nuevamente Para hacer el transbordo Ya sea las mercaderías Principalmente De las personas que están trayendo Para hacer su comercio Aquí en la zona céntrica de al Verdi Ahora vamos a esperar Que por supuesto Vengan por nosotros Hasta este punto Pero mientras podemos hacer Entonces por ahí un recorrido Y le invito a Jorge Paredes Que me siga Más hacia adelante Para que ustedes puedan tener Una idea de la forma En cómo ellos trabajan En este sector Para poder De alguna forma por supuesto Hacer el viaje De forma más cómoda Diariamente Ya que esta es La única manera Actualmente En la que tienen Para poder Comunicarse Con las ciudades aledañas Está completamente Aislada Hay canoas De distintos tamaños También Verdad Porque veo Que llevan Con motor Sin motor De todos los colores Judith Otra cosita Perdón Con el tema De las canoas Y demás La gente Que hace el transporte De esas mercaderías También le cobran A los vendedores Por transportarlas ¿Verdad? O sea Está 15 mil para salir 15 mil para entrar Y otra vez la plata Para poder transportar Las cosas ¿Verdad? Exactamente Así mismo Tal cual Como estás diciendo Incluso acá A la salida Ya estamos viendo Que están preparados Los famosos mototaxis Que son los que después Hacen el traslado Ya vía terrestre Aquí en el centro De Albert Y ya forman prácticamente Una fila Aquí en la orilla Esperando que se descarguen Las canoas Es súper amable La gente El viaje No fue incómodo Pero si bien Es impresionante La cantidad de canoas Que se cruzan Durante el trayecto Para poder Realizar este viaje Y me voy a acercar Y me voy a acercar un poco Aquí hasta Y a cuánto estamos Ahora mismo Del centro Judith ¿Qué tal señor? ¿Cómo estamos? Mototaxi ¿A cuánto es el viaje? 10 mil por persona ¿Y eso hasta dónde Me llevan? Hasta el centro ¿A cuánto estamos Del centro? ¿Y de acá? ¿De acá? Media hora 20 minutos 15 minutos Pero no hay bolsillo Que aguante Judith Sumando todo eso Sí, porque son Como 15 mil para venir Y después te pago Otra un 10 mil la obra Sí señor Independientemente De mi carga Eso si por ahí Tengo mucho bulto Me voy a cobrar un poco más O para ya nada Está llemando Está llemando ¿Te consejas? ¿Se cobraba la toeda? Se cobraba la toeda ¿Cómo se cobra? Ah, capaz que no Voy a cobrar Qué poco solidario Parece Judith A esta cuestión Porque sumamos Los 15 mil guaraníes De la canoa Que te trae hasta ese punto Sumamos los 10 mil Son 25 mil guaraníes 50 mil guaraníes Y de vuelta Y en el caso de emergencia Que tengas que salir Dos veces Del centro de Alberti Para salir fuera Son 100 mil guaraníes Es muchísima plata ¿Qué locura es? Sí, todo es un comercio Prácticamente Una persona Si es que no tienes Con toda la familia Ahí está Si realmente van entre varios Esto cambia Hablamos de No hay bolsillo De que aguante Y hasta qué hora Esto, Judith O sea, me imagino Que cuando empieza A caer el sol Los servicios Van disminuyendo O directamente No hay Bueno, hasta un cierto punto Por supuesto Existe el servicio De las canoas En horario nocturno Me imagino Que esto no funciona Don, hasta qué hora Están ustedes ofreciendo Acá su servicio Toda la noche ¿Igual se puede venir Si mucho Es combustible Después La combustible No, pero Si es que no tienes Tu propio vehículo Al menos Para poder desplazarte Vía terrestre Acá se complica Un poco más ¿Qué pasó? Eh, Judith Una motocicleta Gasta mucho menos Que un vehículo De cuatro ruedas Eso sí Esa es la parte Que parece poco solidaria Se entiende Que un motor Fuera de borda Consume un poco más La nafta Por eso es que Probablemente Ubican el precio En 15 mil guaraníes Pero eso del viaje En motocicleta 20 minutos 30 minutos 10 mil guaraníes Ya O sea Yo no creo que La gente humilde ¿Cómo hace? Se queda en su casa Sin posibilidad No sale Salir a acceder A aprovisionamiento O alguna otra necesidad Si tiene alguna necesidad Ir al hospital Con toda la familia ¿Cómo hace? Por ejemplo Así es Es complicado Y lo decías vos Ustedes Cada uno Están abonando Por su cuenta ¿Verdad? Y son dos personas Tanto el camarógrafo Como ella Pero aquellos Que viajen en familia Entiendo que la municipalidad Tiene que buscar Alguna herramienta O la gobernación De establecer también Medios para ayudar A la gente humilde ¿Verdad? Porque 50 mil O 100 mil guaraníes Gastar en un solo día Para movilizarse Judith Es escandaloso Y también Ver un poco No, es muchísima la plata Sí Totalmente Y eso es lo que justamente Queremos ver hoy ¿Cómo es que lidian Con esta situación Diariamente? Porque así Haciéndolo la cuenta De manera rápida Porque recién Nada más llegamos Ya vemos que hay Un importante gasto Y una persona humilde Que depende del día a día Le va a ser un poco difícil Hacer esos pagos diarios Más aún Si tiene que ir Y venir Porque no estamos hablando De un costo Que nos permite Ir y regresar No Tengo que pagar por venir E irme otra vez Entonces vamos a ver Qué es lo que nos pueden decir Los pobladores Pero evidentemente Si es que bueno Tenés tu motito O tu autito Acá en la zona céntrica Alverde complica un poco más Porque está un poco caro El mototaxi Por lo que vemos Bueno, Judith Ahora comienza Un recorrido intenso Que vamos a estar transmitiendo A través también Del informativo Del mediodía Así que Judith Te dejamos trabajar Y recabar más testimonios Hasta luego Bueno Es la situación Que se vive actualmente En Alverde Y en instantes Vamos a mostrar también Cómo está El centro de esta ciudad 8 de la mañana Dos minutitos Me dicen ¿De qué década esto? ¿90? Los 80 80 80 Unos clásicos Y no es jueves Pero igual Estamos recordando Buenos temas Los pasos Los pasos que se vienen Los pasos que se vienen Estoy girada Lina Sí, lo que pasa es que Queremos darle un destaque A toda la gente Del este De la zona fronteriza En realidad Otros puntos también Donde tenemos frontera Del este De la aquel De todas partes Del otro De Pedro Juan De Pedro Juan también Sí, tanto el güeyra Me sumé al mal chiste Perdón Aníbal, vos estás en ese grupo Se está sumando Próximamente Qué mal Bueno, vamos a hablar A los datos del tiempo rápido Que es lo que dice Meteorología para hoy Probabilidad de lluvias Y tormentas del 90% Me estoy sintiendo un poco mal Porque últimamente Digo que hay mucha probabilidad Y llueve muy poco Le digo a la gente Que salga ¿Qué hora hoy? Que salga con su Con su paraguas Y un solazo a la tarde No sé Bueno, pero no es mi culpa No tengo yo la culpa Máxima 26 Humedad del 88% Y viento Soplando con dirección este A 5 kilómetros la hora Mañana meteorología anuncia Que por ahí nos atregua Un poco la lluvia Hay probabilidad del 20% Y la máxima De 28 grados Como siempre Datos del tiempo Acuérdense De pasar por nuestras redes sociales Enseguida tengo Una consigna para hoy Porque comienza justamente El mes de la madre Así que tenemos Una mega Una mega oportunidad Para conocerles a todas las mamis De nuestros televidentes Ah, espectacular Genial Así que ya les voy a mostrar Bueno, ¿qué se hace En el corte habitualmente acá? Durante todo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? No, la gente dice Se investiga, Carlos Se investiga Se va al corte El programa ¿Y qué pasa en el corte? ¡Eh! Estamos ¿Qué pasó? Era nuestro intento De lambada Con misericordia Estamos practicando Estamos practicando Ya vamos a presentar La cosa Oye, espera Y... ¿Qué turno? Carlos no estaba grabando Y no estaba criticando Y después Y... Parece que hay un profesor De lambada Él es profesor De lambada Profesor de lambada Carlos Aló, Carlos Carlos ¿Cuándo te decidas, Carlos? No, él estaba grabando El momento Carlito Daniel Sí, espera Grabé poco Había sido Ah, grabaste dos segundos Bueno, bueno Grabé el piso Bueno, lo intentamos Pero bien, bien ¿Y el que le grabaron a Carlos? ¿Carlos José? No, no Él estaba mostrando Cuál es el paso Básico Bueno, gracias Gracias Fuerza, Miche Si dormí en tu casa Fuera de tu casa hoy Falta mucho Bueno, vamos hasta Mariano Bueno, estamos con el tema De este dueño de pizzería Que defendió su local Defendió su vida Terminó siendo imputado Por homicidio de doloso Prisión domiciliaria Intervinó la fiscal general Del estado Hay nuevos fiscales ¿Qué están pidiendo? Habló el honor En el juzgado Hasta mañana Mariano, adelante Hola, Carlos ¿Cómo le va, señores? Saludos a todos Este leyvientes una vez más Y seguimos nosotros aquí Aguardando justamente La resolución judicial Vamos a ver si es que Podemos acercarnos A la persona Hablamos de Richard David Enrique Tengo entendido Que es esta persona Vamos a ver si es que Habla con nosotros Con la oferta de cámara Para comprender Esta situación Hola, doctor ¿Cómo le va? Estamos en vivo Ahora para la mañana De cada día No sé si va a hablar Con Richard Con respecto al trabajo De ahora más ¿Cómo va a continuar esto? ¿Ya tenés tu resolución Hermano, Richard? Sí, ya estamos con la resolución Hermano La verdad que estoy muy Quiero agradecer El interés de ustedes Por sobre todo Por el interés Que le dieron a mi caso Por el apoyo Recibido por parte de ustedes Ahora ya estamos Con la resolución Hermano Y vamos a A ver la manera De salir adelante De esto Y volver a trabajar Sobre todo ahora Que es lo que más me interesa ¿Cómo lo finge de comenzar? La parte jurídica Muy técnica Me gustaría que hablen Con mi abogado Por favor ¿Pero se te levantó el arresto? Se me levantó el arresto Hasta Sí Voy a Voy a reencauzar ahora Mi vida A ver Cómo salgo de esto Pero Seguir después de esto Richard Me decías también La otra vez Que incluso estabas considerando Si volver o no A abrir la pizzería Y sí Hasta el momento Probablemente ya Ya no No esté abriendo más Misería Probablemente ya Ya Vamos a Vamos a cerrar Más bien Por Por la familia ¿Tenés miedo, Richard? Y La inseguridad Más bien por la inseguridad Que estamos pasando todos No solamente yo ahora Sino el país en general Pero La verdad que estoy muy contento Con esta nueva medida Que se me están imponiendo Y estoy Tratando de recausar mi vida Ahora con esta desgracia Que me pasó Que no No le deseo a nadie realmente ¿Qué medidas de seguridad Que podrías tomar, Richard? Además de Cierre tu negocio Ver que gente de la policía Te acompañe Monitorear un poco Atendiendo a que Hay personas que te estarían libres Y Me gustaría Ahondar en algo Que no entiendo mucho Ahora ¿Richas pondrías en venta La pizzería? ¿Cuál sería el paso? Era un local alquilado Realmente Tengo que conversar Con los Con los propietarios Del local Y Y Ver Realmente Qué hacer con ello ¿Pero todos los Instrumentos? ¿Todo lo que se tenía Era tuyo? ¿Lo estaban pagando a cuota? No, no También me alquilaban Me alquilaban en el salón Más todos los Los instrumentos que estaban ahí ¿Cómo fueron estos días, Richard? Bastante pesado Muy crítico realmente Muy crítico realmente Bastante ¿Buscarías realmente Trabajo en el sector privado? ¿Algún emprendimiento personal? Y Así rápidamente Te digo que Que sí Quiero buscar algo Algo Donde yo pueda hacer Nuevamente Por decirte Algo privado Y después Ver otra vez Y ejercer otro negocio Pero pensar con más tranquilidad ¿Qué pasó, Richard? ¿Tu familia ¿Qué te decía? ¿Te contenían? ¿Te apoyaban? Sí El sostén número uno El sostén Sin la familia No Realmente es muy difícil Salir de esta situación Yo quiero que Se pongan mis zapatos Y se van a Se van a dar cuenta Realmente de la situación Pero La contención En la familia Número uno Aparte la familia Recibió muchísimo apoyo De todos lados De todos lados Que estoy muy agradecido La verdad que no 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 tengo palabras Para agradecer ¿Te lapso Algún tipo de amenaza Situación medio extraña? No 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 ¿Por qué Tiene una Algunas medidas Que es la Provisión de salir Del país El de acercarse Al juzgado Mensualmente Ya Tiene una Caución personal Que yo firmé Pero lo más importante Él en este momento Él en este momento Ya tiene la libertad Amplatoria La jueza dispuso La abreviación del plazo Para el ministerio público Con los elementos Colectados ¿Tiene cuánto tiempo ahora? La cama de circuito cerrado El informe De los peritos Ya solicitaron El sobreseguimiento La abreviación del plazo Y el sobreseguimiento Por tanto Entendemos que Ya en un breve tiempo Esperemos que Se fije la audiencia Correspondiente Y ya tengamos El sobreseguimiento Definitivo De Richard Ustedes saben que Durante Que existe un proceso Siempre hay Algo Algo pendiente Para una persona Pero Bueno En este momento Como él manifestó Está Más tranquilo Puede salir De la casa Puede ver Siempre es Si bien El tiempo Que pasó Que dejó de trabajar No es mucho Pero el impacto Ustedes saben Como a un ser humano En esta circunstancia Él es una persona De bien Una persona Ordenada Con familia Trabaja Nunca tuvo Ningún antecedente De ningún tipo Por tanto En esta circunstancia Está más afectado En los personas Pero del punto De vista jurídico Por todo lo que Ya hablamos También con el Ministerio público Seguramente Vamos a estar Viendo Si vamos a arrimar Más algunos elementos Pero con lo que Se tiene hoy día En la carpeta fiscal Finalmente Terminó el delincuente Muerto Imputado por Homicidio doloso Por la fiscalía En principio Nos contaba Homicidio doloso Bajo excitación Emotiva Finalmente A juzgar por todos Los elementos Que se tuvieron en cuenta Se corrigió todo esto Ya se dispuso La abreviación Del plazo Se planteó También El sobreseguimiento De esta persona Y ya Una cuestión Digamos Administrativa Para llamarlo De otra manera Para disponerse El levantamiento Para disponerse El levantamiento Definitivo O el cierre definitivo De esta causa En contra de Richard Yo quiero Rápidamente para cerrar Ir un poco más allá Aprovechando la imagen Todavía en vivo Más allá de la cuestión Jurídica técnica Y de este episodio Para Richard Que triste Que un hombre Un joven Emprendedor Emprendedor Se haya endeudado Que haya apostado Al sector privado Para Bueno En cierta manera No solamente Ganarse La vida O ganarse Un salario Justo Un salario Digno Con su trabajo Sino también Dar empleo A otra gente Y que de esta manera Por la falta de seguridad Que el Estado Debería de proporcionar A todos los ciudadanos Para que haya Este tipo de emprendimientos Y que dinamice La economía Finalmente Este señor Diga No Yo cierro todo Yo no estoy seguro Y voy a tratar De otra vez Ese empleado Que triste ¿No? Totalmente Y de esta manera Más personas Probablemente Van a pensar Dos veces Para emprender En negocios De este tipo Acá fácilmente Cuatro personas Van a quedar desempleadas Él como dueño Que va a dejar De tener este negocio Porque no se siente seguro Y por lo menos El cocinero El pisero El mozo La cajera El delibre Si es que tenía Bueno Mucha gente El proveedor El proveedor El dueño del local Va a dejar de alquilar Claro Ahí está Gracias 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 Por este reporte Mariano Bueno Noticia de último momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apa Esta música ¿Qué pasa? Tomate ¿A cuánto? 10.000 6.500 A 10.000 Yo me fui al super El último fin de semana ¿Cuánto? Y encontré a 13.000 ¿Qué? ¿Qué? No ¿De dónde era? De los vidrios Tomates del sur de Escocia Impresionante Bueno La tenemos a Emi A Emil Cebais En exterior En el mercado Ahí deba 5.000 El kilo Pero es Ese tomate Perita Perita O es para salsa Que está tan el tomate Para salsa Que está medio Y el que es un poco más grande Es generalmente para la ensalada Para ensalada Pero 5.000 guaraníes Un buen precio Es decir Los 13.000 que pagó acá Y te parece Para la gente de plata Que se va al super Claro No No tiene problema No pregunta cuánto es Paga nomás Hay super que no son Ya ni super Pero parecen shopping Y van a comprar ahí Ahí Es el problema Pero Si esto es producción nacional Y vale 13.000 guaraníes Yo pago por mil Justo porque estamos ayudando A los productores nacionales Es decir ¿Qué de contrabando Como veníamos Como viene sucediendo? Ya otra cosa Bueno A ver Emilce Adelante Contigo Hola Carlos Buen día A todos los compañeros Y a los televidentes Está 5.000 el tomate Ese picado Ayer padoña Picadito Estás ahí Estés Y nos llamamos Cuña cara Y bueno Vaya Chapadoña Buen día Voy a pasar aquí Junto a la señora linda Se puso su colorete Porque ellas todas son reina No solamente hay una reina Dice Qué bella Sí Nosotros somos la principal Que buenos día querida Este tomate Perita Santa Cruz Perita Perita y Santa Cruz 5.000 5.000 Así es A 5.000 el paquete Está tan caro No Donde pero que está caro Nosotros acá A baratito damos En otro lugar Está como a 10.000 Nos decían Y ahí desde 10.000 el kilo 12.000 el kilo 8.000 Dependiendo del tipo de tomate Exactamente Y la calidad Y el tamaño Esencial el tamaño Esto es uno de los medianitos Que está así 5.000 5.000 Y ya da ya Sí Y es bien coloradito Y citona Ayer Ah la Estoy coiteo Gua Estoy coiteo Igualmente Permiso Vamos a seguir recorriendo Con mi Vamos a ver Con esta señora Evidentemente Tuve durar la competencia De mis Los mejores productos Los celos propios De las candidatas Escuchaste la señora Dijo Acá todas somos reinas Por eso Después le voy a llevar A la reina Enseguidita Te escuchamos Doña Lucy Va ella para Yo tal Muy bien Bueno doña Lucy Queremos el combo Nos dijeron que tenés el combo Verdulería Lucy Verdu Sí Verdulería Lucy Y hacemos un combo Hay tomate a 10.000 el kilo Hay de 5 Este es el de 10.000 Este es el de 10.000 Y hay ¿Por qué está más caro este doña Lucy? Porque el tomate está caro ahora Carísimo Nosotros estamos dando a 10.000 el kilo nomás Otro lado hasta 12, 13 Hasta 15 Este es picado No, no, no Este no es picado Cerramos ¿Cuánto sería? Nos decían que mucha gente viene No tiene Sí ¿El dinero suficiente para llevar todo? Sí El combo es así Este son de 5 Por ejemplo Así 5 artículos son por 20 Así ¿El tomate incluye? Incluye también el tomate Así 20 Ah, baratísimo Sí Se sale más de 4.000 nomás El paquete Se sale O sea Uno de regalo ya ¿Qué es lo que está pasando? ¿No viene más tomate desde el interior? No La verdad que es una buena ploma No hay nada de mercadería No hay nada Esa es otra señora Que en estos momentos Están al menos recién cosechando Algunos tomates Sí Ahora sí Pero no sabemos si va a venir o no Porque ahora se está pagando demasiado Nuestro producto Lo que no hay Por eso lo que No hay mercadería ahora Por eso lo que está caro La mercadería Nosotros tenemos que levantar A la una y media de la mañana Para conseguir la mercadería ¿En el abasto? Sí Por el abasto nos vamos A la una de la mañana Ya estamos a la una y media Pero ya estamos en el abasto Sí Para conseguir La mercadería Estancia pero igual van Los tomates siempre van Sí Los tomates Lo más importante Lo que tenemos que tener Es tomate acá Porque si nosotros no tenemos tomate No vendemos nada Esa señora Si hay mucha gente que viene Que no tiene dinero Entonces te piden de repente Dos, tres tomates Igual Igual nomás nosotros damos Igual nomás nosotros damos Porque algunos que nos tienen Igual nomás nosotros les damos también Un compito Por ejemplo Un perejil Una cebolita Así Sí Le damos también Muy buenos precios Muy buenos realmente Genial Emilce Bueno Invitar a la gente A que visite Justamente El mercado número cuatro La gran ventaja De ir en estos sitios Para nosotros los varones Que todos somos de la realeza No Todos son príncipe Mi rey Príncipe Venía acá Que te vamos a servir Que te vamos a vender Mi amor de mi vida Y aparte mira ¿Qué pasó? Ella es la reina Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? En mi tantos tiempos Ella es la reina ¿O no? ¿O quién es? Bellísima igual Nada, un saludo Hola ¿Cómo se llama ella? Buen día Hola Buen día ¿Qué tal? Y por ahí Tranquilo pa Va esa banderera Cuñacaray O cuñata inda y cuay Por la duda Antes de dejar Y las dos cosas Cuñacaray Esa cuñata ahí Muy bien Muy bien Bueno ¿Cómo te llamas? Leticia Leticia Acá preguntan los compañeros ¿Por qué no participaste En Miss Mercado 4? ¿Para dónde? Para Miss Mercado 4 Ayer ¿Por qué no participaste? Es que no tuve tiempo No pude asistir Bellísima, bellísima Bueno, saludos de la producción Dice Leticia Un beso grande para vos Éxitos Gran trabajadora Amalicia Y Mena Celoso Con Cuñacaray Que vaginada Bailando Hoy no vamos a participar Bueno No, no, no Ni ahí Ni ahí Gracias Muchísimas gracias Gracias a vos también Gracias para Para Emilce Bueno, buscala después Esperamos acá en el mercado A todos Para que vengan a hacer sus compras Ya Hay todo en oferta Hay todo, perfecto Este es el que está En República de Colombia ¿No? En la callecita que entra Sí, sí República de Colombia Casi vacilada Bueno, Leticia Éxitos Emi, muchas gracias Que vendas mucho hoy Emi va a estar a fútbol Le vamos a ver Parece que tiene Tesapará Sí, hermosos ojos Tesapará Tesapará ¿Y este señor? Porque Tesapará era Sí, mira Muy bien Bellísimo Sí, tiene Tiene todos los ojos De mi señora Muy bien Bueno, gracias Gracias, Emi Gracias Volvemos en instantes Dale, gracias a ustedes Gracias Bueno, ubicale después A Emilce A la Miss Mercado 4 Me parece que hubo ahí Se están riendo Porque de repente Dale, dale Porque de repente Había un figurete Y parece que por ahí Salió un señor ahí Con ganas de ¿Quién era? ¿Quién era Roberto Coronel? No, no, no No, no Después le vamos a votar Antes de ir a Hablando de mujeres hermosas Sí Quiero saludar a una de ellas Se llama Delfina Mesa Es televidente Fanática de la mañana cada día Ya está viendo Tomando su desayuno Un besote grande Está con Con mami Y Lita Y doña Delfina Belleza total Tiene 100 añitos ¡Mi vida! Es una Con mi querida compañera Alfiere ¿Cómo le va, doña? Buen día, don Excelente, excelente A mí me gusta doña Hola Me gusta doña Ñaña, niña Ñaña, niña Ñaña, niña Me gusta Ñaña, niña Hoy cocinamos con Casero Te quise robar el trabajo Michelin por un saludo Sí, sí Te quise hacer un poquito ¿Qué vamos a cocinar de rico? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer un curry Porque el pollo Al curry es un clásico El pollo va bien con todo Así es ¿Verdad? Pero con el curry queda Espectacularmente bien Así que vamos a hacer un curry diferente Se llama Poca Curry ¿Verdad? Va a llevar Locote no lleva tomate No lleva tomate Porque si no te vas al mercado Y el tomate está muy caro En tu supermercado Vamos a usar tomate en lata El tomate en lata justamente Siempre tiene el mismo precio Así que yo les recomiendo Lo pueden utilizar siempre Y está siempre al mismo precio Así que no les va a romper el chanchito Tenemos locote, cebolla Un poquito de limón Unos condimentos Pechuga de pollo Y nada más Yo voy a hacer una montañita De papas con queso Como una segunda guarnición Y de alma de ventos Una montañita rellena Unos volcancitos Me encanta Unos cerritos Rellenos de queso Unos cerritos Vamos a jugar con los ingredientes Señor ¿Están llamando? Sí No, turno El turno No sé Cuando te sacan turno Pasajeros Pasajeros Aníbal Espínola ¿Dónde están? Pasajeros Aníbal Espínola Diego Agüero Presentarse al estudio Otra también acá Otra también acá Uno más también ¿Están por acá? ¿Están por ahí? Bueno No, no Ya Están ahí Están por ahí Le enviamos Le enviamos súper a comprar el desayuno Bueno Natanael está en la zona del Metrobús ¿Qué pasó con la zona del Metrobús? Una noticia que Quedó ahí estancada Las obras ¿Cuándo prosiguen? ¿Qué se va a hacer con todo lo que ya se hizo? Mirá Ah, mirá Hay un sillón la gente Bueno Por lo menos trata de De tomarlo con calma esto, ¿no? A ver El tema es Acá está Se le preguntó ¿Cuándo se va a reactivar el Metrobús A la gente de Obras Públicas? Y esperan un más sentado Le dijeron Y ahí está Literalmente esperando que se reanuden las obras En la zona del Metrobús A ver Natanael, adelante ¿Qué tal, Carlos? Bueno, estamos acá en esta zona Donde quedó clausurado para el tránsito vehicular Sin embargo, estamos viendo allí un letrero enorme Prohibido estacionar Había más letreros en esta zona Terminaron derribando también Algunos vándalos se llevaron consigo estos letreros Inclusive atropellaron ya acá en este lugar Como pueden ver Bueno, el problema que se da acá Y que denuncian de repente los ciudadanos Es que este sitio Se está utilizando como un estacionamiento Inclusive en doble fila Uno viene, estaciona acá en este sector Después viene otro vehículo Le cierra el paso No puede salir Recordemos que este momento está inhabilitado De momento está prohibidísimo estacionar Prácticamente cada un metro Vamos a encontrar un letrero Que indica justamente El hecho de que está prohibido estacionar Sin embargo, los conductores Están haciendo caso omiso Inclusive hay camiones Que utilizan este sector Como estacionamiento Y bueno, algo que vimos también Que de repente nos preocupó Que había un camión, por ejemplo Que estaba perdiendo combustible Carlos Prácticamente tres, cuatro litros Ya que estaba perdiendo Así que de repente Si alguien pasa Algún cigarrillo Algún cerillo Así se puede inclusive Ocasionar un incendio Ahí vamos a mostrar justamente Está una camioneta Un camión, mejor dicho De gran porte Estacionado Perdiendo combustible Desde que llegamos Al menos nos percatamos de esto Y bueno, cualquier conductor Que tira algún cigarrillo por acá Ya saben Se va a originar un enorme incendio Un perjudicio nuevamente Pero bueno Lo que se vea por lo menos aquí A lo largo Es que este sitio Se está utilizando Como un estacionamiento No se debería Inclusive llevaron Los letreros Que dicen Prohibido estacionar Para de esa manera Poder entonces Utilizar Y usufructuar Digo bien Este sitio Como un estacionamiento Sí, estamos viendo Estamos viendo ahí justamente Una situación Tremenda Realmente inconclusa Uno no sabe Para dónde va a ir Esta historia El Metrobús Porque se quiere cambiar El proyecto original Hacerlo eléctrico Porque esto evidentemente Ya no camina Ya no va Pero está ahí Un adefeso Que quedó Quedó claro Y aparte perjudica Achica El tránsito Y más que eso Accidentes también Porque no están Muy bien señalizados Me toca a veces Pasar por ahí a la noche Volviendo a Asunción Y de repente Vos vas por esa zona En donde el pavimento O el asfalto Tiene otro color Que es una especie De cemento En un momento dado Sin señalización Eso termina Y tiene como una Como una pequeña caída Mínima Claro En los otros tramos Ahí más hacia Hacia la iglesia Que está entre el límite Entre San Lorenzo Y Fernando La Mora En esa zona Complicadísima Porque está el asfaltado Así gira Hacia una curva Sí, de repente se cierra Hay un bloque de cemento Enfrente Claro Parte del cementado Como también del asfaltado Está ahí en forma inconclusa Creo que también hay Una demanda Contra obras públicas Con la cuestión esta De Motangil Que es la empresa Sí ¿Qué va a pasar Con el metro bus? Carlos Estos muros de cemento Son bloques Pequeños bloquecitos Hay que ponerle Unas líneas O franjas Así reflectivas Exactamente Porque no se ve En zonas oscuras Pero mira el desnivel Ahí Mira Sí, mucho Es mucho Ese desnivel Que estamos viendo Una locura Vos con el vehículo Poder romper todo Y son 30 centímetros De la rueda al desnivel Sí, no Te revientas Si sos auto Y el perfil bajo Revienta todo Bueno, gracias Nata Un abrazo Gracias A ustedes Hasta luego Quiero mandar un saludo Muy especial Me dejan A Miguel López Él es el hermano De nuestra compañera Blanca López Y hoy está de cumpleaños A Miguel López De Puerto Triunfo Itapúa Feliz cumpleaños Felicidades ¿Quién está? ¿Quién es su otro cumpleaños? Miche El baby Michael Jackson Sí, está de cumpleaños Carlos Sí, está de cumpleaños En la zona del mercado 4 Michael Jackson paraguayo Después le vamos a mostrar Un Michael Jackson Que es complicado Que es complicado Sí, que es complicado Y le sale No le sale bien los pasos Como Michael Jackson Sería el rey del pop Este sería el rey del pop Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo se fue Perfeccionado ¿Para dónde vamos, Claudio? Porque quedamos tancados acá No, queríamos mostrar el maíz Dame unos 20 segundos más de baile, por favor Un 10 segundos Dale, dale, dale Este es un nuevo paso Este es un nuevo paso Vamos a la presentación De la cocina De la mano de Pollos Caseros Pollos Caseros Cuidados como en casa Presenta Claro, me ha sido fácil Le tiranlo así Fue el bar No, no, no Ese paso fue Vente vos, eh Pero bueno Estamos aquí como siempre Con mi querida mía, Gianni Vamos a cocinar algo espectacular ¿Verdad? Bien potente Por supuesto Bien potente Vamos a hacer un curry Les enseñé a hacer un curry Bien, bien sencillo Con pollos caseros Por supuesto Va a ser un curry Express Es un curro hacer Ojalá Ojalá Pero bueno ¿Arrancamos? Vaya, vaya Arrancamos Bueno Tengo pechua de pollo casero Por supuesto Que yo la deshuesé Gracias, Michelin La deshuesé Y voy a proceder a saltear Pero antes ¿Qué vamos a cocinar primero? Vamos a cocinar primero Nuestro curry ¿Verdad? Tenemos bien caliente Ya la sartén ¿Y qué va a llevar este curry? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurrió? Ok Ok Qué fuerte Qué fuerte Bueno Entre el baile Esto no sé Está orgulloso Hay que atender Porque a veces Los accidentes ocurren Me puedo Sigan 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 No, no, no Qué fuerte Qué fuerte Imagínate en sus casas Imagínate en sus casas Que ellos van y hacen estos chistes No, no Bueno Tenemos un poquito de aceite No le pongas mucho Porque si no después tengo que escurrir Tengo aceite Tengo aceite Te mandan a callar acá Bueno Un poco de ajo y jengibre Que ya vamos a ir salteando Y nos reímos porque dice Pucca Curry ¿Qué? 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 Ay, no Bueno Vamos a poner un poquito Un polvo de Un poquito de polvo de curry Y por qué estamos poniendo en el aceite Porque me estás preguntando Yo te respondo ¿Por qué estás poniendo en el aceite? Ya ni lo quiero Gracias por tan interesante pregunta Freddy Amirón Totalmente involuntario Tu pregunta es muy inocente Para tu profesión Bueno Entonces ¿Por qué ponemos en el aceite? Porque de esta manera Revivimos las especias secas Al colocar en el aceite Como que se resalta el sabor Vuelven A estar en su mejor momento Digamos que Y se siente más Mejor momento del curry Así que tenemos ya Nuestro aceite O sea Se siente el aroma Si ustedes pudiesen sentir el aroma En sus casas Sentirían el aroma a curry Que es espectacular Acá Mezclen Las especias que quieran No se está muy caliente Vamos a ver un segundito Y mientras Voy sumando mi tomate ¿Qué te parece? ¿Tenemos consejitos Michelin De pollo casero? ¡Michel! ¡Feliz cumpleaños! Bueno Tenemos tomate No es tomate del súper Esto no es tomate Que estaba a 10.000 de kilo Este es tomate en lata Pueden usar también extracto de tomate Sin problema Que está a 20 kilos Así va No El tomate en lata Está siempre económico Y siempre yo digo Comprá cuando cobras Tener unas cuantas latas Ya en la cena Y te salva Te salva 100% Bueno Tomatito Tenemos nuestro curry Y así ya vamos generando Nuestra salsita de curry Con tomate Van a ver lo que es Espectacular Subimos bien la temperatura Ojo de que no se queme Pueden usar extracto de tomate También sin problema Y tienen un curry Bien bien rojo Este curry Una vez que lo secamos Va a quedar como una pasta Y esa pasta la pueden conservar Y utilizar en otros curry Tienes tu propio curry Que hacer Ok El curry es una mezcla de especias No necesariamente tiene que ser Sí o sí La que viene en bolsa En el súper Puede ser cualquier mezcla de especias La que vos te guste La que vos te guste La que más te guste usar Ahí está Vamos con un poquito de limón Le podemos poner Cur 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 Curcuma Le sumamos a esto La cebolla Picada en cubitos Perfecto El locote amarillo Pueden usar locote que ustedes quieran Ahí va Si tiene para comprar tomate Puedes comprarme El locote amarillo Obvio Si ya tiene para eso Si te invita a cenar Y te da Te hace así Una salsa buena De tomate Una buena ensalada De tomate perita Y otra vez Te pone locote amarillo Te quiere Yo lo valgo Ahí lo vales Bueno Un poquito de miel de caña Para tener ese toque agridulzón Vamos a agregarle un poquito Esto va a ser levemente picante también Levemente picante Leve En realidad La gente confunde el picante Porque de repente Las especias Siente como que Cuando hay muchos condimentos Es muy picante Pero en realidad no Así que anímense Hay que aprender a comer Bien especiado Hay que aprender a comer picante también Hay que aprender a comer picante El otro día estaba leyendo Que el picante libera endorfinas Cuando uno come O sea La glándula que te produce Felicidad Y vos sabes que en Corea Dicen que Cuando más picante comes Es mejor tu piel Porque te hace sudar Entonces se te liberan los poros Y es como Ahí estás ¿Viste? Mirá vos No sé Pero tienen muy lindas Pero así que Es el picante Es el picante Tenemos entonces las verduritas Y ahora que me queda agregar Mi pollo casero Por supuesto que está en cubitos Es como que se estofa En esa salsa Totalmente Con muchas especias Se estofa Se estofa Se estofa en nuestra salsa Vamos a dejar que el pollo Ya en cubitos Se estofa En nuestra salsita de curry Acá podemos agregarle leche de coco Si queremos al final Crema de leche Yogur natural Que ustedes puedan consumir Para darle más cremosidad Yo hoy lo voy a dejar de esta manera Para que puedan ver Así crudo luego Así No crudo Solamente de esta manera Para que ustedes puedan ver Como queda el color del curry Igual va a comer Igual vamos a comer Bueno Tenemos ya nuestro curry Que se va a terminar de cocinar Si está muy seco Le podemos agregar caldo O como les dije Le pueden poner leche de coco O crema de leche Y listo Esto ya se queda de esta manera Rectificamos la sal La pimienta Un poco más El jugo de limón Por último Que me falta agregar Cuando esté por terminar Se garbanzos Porque a mi me gustan mucho Los garbanzos Y me parece que quedan muy bien Si no consiguen garbanzos Arvejas Papita en cubos Lo que ustedes quieran Queda muy muy bien Siempre con el curry ¿Te gustó? Pectáculo ¿Tenemos más consejos Michelín? Esto también puede ser Además de utilizarlo para el tuca Puedes utilizarlo Para un grillé Para todo Y de repente está cansado Es que otra opción Puedes hacer Para comer la papa Porque de repente Entre la papa al horno Papa tipo puré Papa 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 Vamos a hacer lo siguiente Agregamos un dadito De manteca Eso No lo haremos demasiado líquido Porque la idea justamente Es que quede firme Que tenga una buena condición La consistencia Claro No Va a ser un puré Pero un puré firme No un puré así tipo cremoso Para comerlo en cuchara La idea original de esto La hace unas rosetas de papa Pero no lo encontré En mi mamá pastelera Unas rosetas de papa Unas rosetas de papa Entonces vamos a hacer Un volcán De unas rosetas de papa Pasó de un cerro A una montaña A un volcán A un recorrido Lo que tengas Lo que tengas Lo que tengas tu patria Tenía un volcán O un cerro Lo que más te guste Exactamente La elevación Que te guste más Freddy Señora Noticia Último momento Freddy Sí, dígame Decomisaron latas de sardinas Sí Porque eran truchas Sí, ahí está O sea, aquí O sea, aquí Mira, desconecta Le desconecta Está difícil Bueno Una vez que tengamos lista Vamos a agregar Por otra parte Tenemos ahí un trapito Nuestro trapito ¿Lo viste por ahí? Esto acá lo me quiero secar Acá Por otra parte Vamos a agarrar Fetas de pan Lo que tengas en casa Y vamos a hacer unos cortes No te pido que hagas algo exageradamente circular Puedo hacer cuadradito Pero esas fetas de pan tipo sándwich Que tengo acá, ¿ves? Sí Vamos a cortar más o menos Ahí Vamos a hacer unos cortes medio cuadraditos Y vamos a hacer los siguientes Te muestro solamente uno Porque después ya es muy repetitivo Y podemos seguir con tu preparación Tenemos una bandeja apta para horno Esto está súper caliente Entonces vamos a bajar un poquito de intensidad Les puedo pedir la casta La casta La casta, sí La casta Agarramos el puré Estaba caliente esto Estaba muy caliente Tengo que esperar que esté frío Lo ideal sería Bueno, poner una manga pastelería Hacerlo o directamente Esperar que esté frío un poco Para poder manipular La idea es hacer unos Como una montañita Ahí está el clavo Que da una montañita Es una montañita así como que Es arte abstracto Claro No podemos juzgarlo Vamos a agregar por otra parte Un poquito de queso Puede ser queso paraguay Queso cuartidoro Queso que tengas a mano Y lo vamos a poner aquí en el centro Esto va al horno El almidón de las papas Con la temperatura realmente del horno Está caliente ahora Va a inflar Y vamos a dejar que se derrita el queso Como si fuera una lava Rico, fácil, bueno, bonito Ideal también como unas buenas Guarniciones para cualquier tipo de comida Me encanta, me encanta ¿Tenemos más consejitos? Sí ¿Está bien? Sí, hablamos Rápido imposible Ya tenemos listo nuestro curry Que se está terminando de cocinar ¿Ya apucaba? Ya está ya Bueno Tenemos ya listo nuestro curry Tenemos ya listo estos volcanes Slash cerro Slash Rocetas Rocetas De papas ¿Qué les va a decir? Vamos a receta Y olé Vamos a la receta en pantalla Señor director De la delicia del volcán de papas Que está, por supuesto, preparando el querido Freddy Cuatro papas Los ingredientes Tres cucharadas de manteca Dos dientes de ajo Sal y pimienta Cuatro fetas de pan Queso paraguay A gusto Volcán de papas Y ya estamos Excelente Y tenemos la receta ¿Qué le parece de este puka curry del día de hoy? Muy bien Con mucha sonrisa Puka curry de pollo Los ingredientes Pechuga casero Dos cebollas Cuatro dientes de ajo Dos cucharadas de jengibre Un locote amarillo Una cucharada de miel de caña Una cucharada de cúrcuma Dos cucharadas de polvo de curry Un frasco de garbanzo Una cucharada de extracto de tomate Arroz blanco y limón Para servir Bueno, bonito abrazo Excelente Podés tener la opción De acompañar con arroz blanco O acompañar con estos Volcanes De papas Exactamente Espectacular el menú del día de hoy Sí, totalmente Y bueno ¿Cómo seguimos con esto Querido Raymond? Porque ya estamos acá En minutos ¿Cuánto tiempo más Sobre eso que se cocina todo? Y esto ya está allá Ya está allá En cinco minutos Yo le termino de agregar el garbanzo Y yo ya estoy Pareció un relator, Freddy Un relator Sí ¿Vos sabés que aquí me estaba acordando de vos, Michelin? ¿Por qué? Es difícil leer con la velocidad que vos lees y se entienda Allí estaba practicando y no había forma No le salió nada No le salió nada No tengo ni una mención ¿Atropelló o no? Es más, yo le desafío a cualquiera de esos tres ahí con cada macho, machote Que hagan a la velocidad que hace Michelin en un partido de fútbol Eso es un buen desafío, ¿eh? Es muy difícil Es muy difícil Hay su ángeles para la calle, boy Tengo una mención allá, mano Cualquiera nomás ¿No? Bueno, vamos a dejar para la próxima, no hay ningún problema Sí, no, cualquier ley Para él Vamos a practicar para después la cosa Incluida Sol Hay su ángeles para la calle, boy Porque Sol a la repoya tiene muy buena adicción Total Muy bien Bueno, vamos al cierre y presentamos el buenos ratos, Gianni Gracias Gracias, Marilén Gracias, ahí está Esto está delicioso Sí, ya me di cuenta, le está dando a dos manos Sí, ahí está Carlos, solo estamos compitiendo nosotros Me peleé un poquito para servir Bueno, tenemos entonces nuestro curry con pollo casero Espero que se animen a probarlo La verdad, darle un toque diferente a una pechuga de pollo Y tener un almuerzo súper saludable Porque está lleno de vegetales y también de proteína ¿Te gustó? Acompañando con el volcán ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? Uhhh Bien ahí Bien ahí Pero hoy dice montañita mejor dice Bien Es una montaña muy rara A volcánada Es tipo para guardición Impresionante Estamos comiendo de bebé ¿Vos también te voy a poner el limón que vos querías? Acá me sugirió más limón, así que Aníbal te quedó sin cuchara Sí, 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 por eso estoy reclamando No pasa nada No pasa nada, limón ayuda Ahí está Hay algunos que eligen el plato de Janina y otros se volcan al de Freddy No, igual No, igual Este es el río de prisión Este acompaña la Nietzsche, ¿qué hora ustedes ensayan? No Para los chistes A las 3 de la mañana sucede esto Sí, a Janie Te invito A nosotros nos encantó la versión de Que no existe California, California, sino que creo es el Burberry Hills Pero a Janie le gusta esta versión de Hotel California Es la intro es medio larga Es medio larga Bueno, Janie su gusto musical, ¿no? Hay que repetirlo Por favor, bandidos, se llama el grupo, tienen que ver lo que es el video Es muy triste, pero está bueno, igual de mirar Es digno Sí, lo que hay que escuchar es lo que no hay que escuchar Es tan malo que es bueno No lo hagas Mirá, ubico los chistes, son los chistes No puede reclamar No puede reclamar absolutamente nada A ti va el chao, ¿eh? No Bueno, buen provecho Nos vemos mañana Chao, chao Chao, chao